¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Fonscast de la Fórmula 1, bienvenidos a un nuevo episodio con una persona que cuesta mucho de escribir Eh... le veis aquí en pantalla a Virutas de Goma Eh... normalmente digo, esta persona es un influencer, es un creador de contenido, es un periodista, es un fotógrafo Pero es que tú eres un poco de todo, Virutas, así que, eh... primero de todo, muchas gracias por venir, muchas gracias por pasarte un rato Y segundo... Todo lo contrario, gracias a ti por invitarme Y segundo, si alguien no te conoce, preséntate tú, porque de verdad eres una amalgama de cosas, o sea, eres muchísimas cosas Bueno, vamos a ver, básicamente se me conoce como escritor, analista, redactor, observador de la Fórmula 1 Durante muchos años he sido fotógrafo de carreras, he hecho mucha Fórmula 1, conocedor un poco de los entresijos internos de la competición Y un día pues me cansé, colgué las cámaras, las vendí, se las vendía, tenía un equipazo, se las vendía, me lo compró gente del diario El País, me lo compró, tenía un equipo muy bueno Y entonces, eh... decidí que no quería estar desconectado con el tema de las carreras donde había vivido dentro de los... 15 o 20 años antes Y vi que, bueno, podía expresar un poco lo que yo pensaba a través de un blog Y luego creció, fue una página web La página web se convirtió en un portal Y al final me di cuenta de que aquello no iba a funcionar si yo iba a estar solo Y al final me terminaron contratando en Hotdown, me contrataron en el diario Gas, me contrataron en DF1, lo que es ahora soy motor Sí, sí, sí Ahora trabajo, hoy día trabajo en Motor.es, que es una de las referencias en el motor en España Sí, sí, sí Sí, o sea, yo te veo que estás en muchos sitios escribiendo, distintos, ¿no? Que estás en una etapa más descansada, ¿no? De tu vida, entiendo que tu vida de fotógrafo anterior Y me piden más cosas y digo que no a muchas Hombre, pues, eh... Joder, es que esto es interesante, claro Tenemos batallitas para aburrir, porque habiendo estado de fotógrafo ¿Cuánto me has dicho? ¿15 o 20 años? 20 años de fotógrafo, 22 años de fotógrafo viviendo... Hace poco, mucha gente, como he sido fotógrafo durante mucho tiempo y tengo cierta experiencia He sido fotógrafo, he trabajado para McLaren, he trabajado para Toyota, he trabajado para Minardi He trabajado para marcas de motos como Honda, como Kawasaki, como Yamaha He sido fotógrafo oficial del campeonato de España de Fórmula 3, del Open Nissan El legendario Open Nissan Yo era el fotógrafo de esta organización Entonces mucha gente me pregunta, oye, Zappi, ¿qué ves en esta foto? ¿Qué veo y tal? Entonces les corrijo, les doy indicaciones, mira, tienes que verlo hecho así Siempre hay algún listo que me dice, ¿y tú qué sabrás de esto? No tienen ni idea Algo sé, algo manejo Estudié en... Yo vivo en Málaga, soy malagueño Estudié en Madrid, estudié en Francia, estudié en Inglaterra y estudié en Estados Unidos Yo fui becario en la revista Sports Illustrated Fue un becariato de una semana, es caso Pero vamos a dejarlo en que conozco un poco Algo manejas, ¿no? Que he vivido de ello 20 años Algo sabes Bueno, he vivido de ello y sigues un poco en ello Aunque no estés ahora a pie de pista, digamos, o ya vayas menos Sigues teniendo tus manejos y tus contactos y tus historias, desde luego O sea, más de... Sabes más de mucho de los que hablamos en Internet Porque al final a mí me da mucha rabia, en general, ¿no? A la hora de crear contenido Yo soy una persona muy... ¿Cómo decirlo? Yo soy muy conservador a la hora de conocer mis límites de conocimiento, ¿no? Y si algo se sabe de la Fórmula 1 Y tú me lo podrás también confirmar, habiendo estado dentro Es lo poquito que llega al aficionado que está en su casa De información, ¿no? De todo lo que hay, de todo lo que se sabe Todo lo que pasa en un paddock Lo poco que llega Entonces, me da mucha rabia La gente que presume de ignorancia Creyendo que sabe más de lo que sabe, ¿no? Entonces, yo soy muy de decir Aunque no se hayan dicho esto Seguramente puede significar esto otro Porque habría que tener en cuenta tal Cosas que no sabemos Soy muy de... Hay cosas que no sabemos Entonces, entiendo que tú, desde tu perfil Muchas veces, ¿no? Y esto ya entraremos luego a hablar de batallitas más en detalle Habrás tenido que, si bien callarte cosas que sabías Y te han dicho, porfa, no lo cuentes Claro, algunas historias de... De tú ver alguno que te salga, ¿no? Recomendado en Twitter Un tío diciendo Es todo lo contrario que tú estás diciendo Pero no te lo puedo decir O sea, habrás tenido un millón de esas, ¿no? Yo sé por qué algún piloto Ha perdido un mundial Y no fue en el asfalto Fue la noche antes Por ejemplo Bueno, bueno, bueno Todo esto va a salir luego a la luz, ¿eh? O sea, es que... Me da igual No te lo voy a contar Sé muchas cosas Me lo cuentan luego por privado, ¿eh? No me callo muchas Me callo alguna Que son feas incluso Y dejan en mal lugar a gente de cierto calado Y que no añaden tampoco nada Con el tiempo se irán sabiendo poco a poco Vamos a ver, mira Por partes Primero Generalmente los boomers Yo nací en el año 67 Tengo 57 años Igual que mis padres Y entonces, ¿qué ocurre? La gente de generaciones anteriores Estamos mal vistos Porque somos viejos Bueno, somos viejos Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces Hemos pasado antes Por el camino Porque hay gente Que está pasando ahora Hace poco vi una película De Misión Imposible La séptima Y me aburré como una ostra Y me decían Pero tío, estás gilipollas Es una película de la hostia Digo, ya Pero es que ya lo he visto Es que todo esto El tren que se cae La moto que vuela El tipo que se tira De barrigazo Con un paracaide Eso ya lo he visto todo Entonces ya no me sorprende A ti, que tienes 21 años Ojo Respetabilísimos Ojalá yo os pida Bueno, y ojalá os tuviera yo también La verdad Te sorprende, ¿por qué? Porque nunca antes lo había visto Pero es que ya lo he visto Tres o cuatro veces Es que ya me resulta aburrido La hostia es la hostia Yo ya con 30 Con 30 que eres este año Ya empiezo a ver cosas que digo Esto no es la primera vez que lo veo Esto no es la primera vez que lo veo Correcto Pues esto es un poco Primero, los viejos No somos más listos Generalmente incluso somos más torpes Pero no viejo Experimentado No digas viejo Lo que pasa es que Hay un montón de cosas Que ya la hemos visto antes Esto ya lo he visto Entonces ya lo conozco Hay muchos ejemplos Eso por un lado Y segundo Con la edad Tiendes a establecer Lazos más sólidos Con gente que te cuenta cosas Y que te da información Y sobre todo amplías tu agenda El que llega de nuevas Sabe tres cosas El que ya lleva años Sabe bastantes más ¿Por qué? Porque lleva más tiempo Ni más ni menos Simplemente Porque sea mejor Porque lleva más tiempo Eso es una cosa que El que llega de nuevas No lo sabe Con el tiempo Lo suele saber Y se suele enterar Eso es punto número uno Segundo En la Fórmula 1 Se ocultan más cosas O se tapan O se cubren O se esconden Más cosas De las que se conocen Date cuenta De que aquí hay dos mundos Uno El mundo empresarial Que es la clave de todo Y después Muy después Está el deporte Que es lo que la gente percibe Que es lo que la gente ve Un coche que sale El otro que gana El otro que pierde El otro que se estrella Uno que levanta la corona El otro que ha perdido la carrera El otro que se ha averiado Bien Eso es el deporte Pero el deporte Es el 10% De todo lo demás Esto es como un iceberg Lo gordo 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 Pasa de puertas para adentro Tú no te enteras Tú no lo ves Y además Eso es al final Lo que genera El interés en el deporte Muchas veces Claro, claro Sí, sí, sí Por supuesto O sea, al final Creo que movimientos Como el de Hamilton A Ferrari ahora Que dices Esto entra en política En comercio En un millón de factores Al final va a afectar En el deporte Porque no va a dejar De ser el morbo De ver a Hamilton Vestido de rojo Pero antes de entrar A hablar de actualidad Viru Para no desviarnos Tú ahora eres un señor Como has dicho Tú dices Viejo Yo te voy a llamar experimentado Para llegar a ser experimentado Hay que cumplir años Pero para cumplir años Hay que ir cumpliendo Menos, menos, menos Su momento Llegaré un día Que no tenías 57 Tenías 20 Tenías 15 ¿Cómo empiezas En todo esto? Te quiero preguntar Por tus orígenes Primero Primero recuerdos Que tienes tú de Fórmula 1 Porque entiendo Que primero vino el gusanillo Por la Fórmula 1 Por el automovilismo Y luego ya el salto A trabajar de ello ¿Cómo son tus orígenes? ¿Cómo empieza Viru? Te vas a reír Pues lo he contado muchas veces Y además todo el mundo Se parte de risa Cuando lo cuento Mi padre es pintor Mi padre es pintor Tiene 83 años Hoy los he llevado a comer A papá y a mamá Y entonces Mi padre es Los zapicos Mi familia Siempre hemos tenido Una vida dual Siempre hemos tenido Dos vidas Yo trabajo En una emisora de radio Una cadena de radio Y después Hago Hago esto De la Fórmula 1 O hago esto Del deporte O hago esto De la comunicación De forma paralela Mi padre era profesor De educación física Y además era Es pintor Pinta desde niño Desde que era niño Niño pintaba Mi padre cuando yo tenía 5 o 6 años No recuerdo En qué edad Me sospecho Que con 5 años Mi padre quería saber Si dentro de mí Había un pintor Entonces me puso Un mandil Un mandil negro Y me dio una Paleta de pinturas Y me dijo Pinta algo Y yo cogí un Deporte 2000 Que era como Una revista Que había en los años 60-70 Deporte 2000 Muy importante entonces Que venía a ser hoy Como el marca Vale El periódico Avanzó Adelantó Las publicaciones Mensuales O semanales Que esta era semanal Era una revista Entera en blanco y negro Una revista De papel Con cierto Brillo Pero era todo En blanco y negro La tecnología del color Todavía no estaba Muy pulida Entonces yo ¿Qué fue lo que hice? Una pintura Pinté algo Con 5 años O sea Eso fue hace 51 años Pinté Una garrapata negra Con patas redondas Y unas cosas amarillas Así que pasaban por abajo Que eran las rayas De la pista Del circuito Donde yo intenté Retratar El Lotus De Emerson Filippaldi Que fue mi primer piloto O sea Lo primero que yo pinté En mi vida Pintura Era un Fórmula 1 Entonces Yo me aficioné Hace 50 y pico años Me dicen Es que yo sigo La Fórmula 1 Desde hace 8 años Bueno Bueno Son 8 años Muy respetables Sí hombre Por supuesto Yo la sigo Desde un poco antes Eso no me hace mejor No, no, no Más viejo Yo siempre doy la bienvenida Al que empiece Al que empezara ayer A entrar a ser por la Fórmula 1 Bienvenido Vaya Por supuesto Por supuesto Todo el mundo Tiene un valor Lo que pasa Que el que tiene Yo sin tener más valor Lo que sí tengo Son más años Y más experiencia Por supuesto Por supuesto Entonces ¿Qué ocurre? Durante un tiempo Bueno Como persona Pasas de niño A adolescente De adolescente A adulto Y entonces Ahí ya a los 18 19 años Yo comienzo A hacer fotografías Y Ahí es cuando Comienzo a unirme A la Fórmula 1 De forma profesional Mi primer Gran premio Al que voy En Como acreditado Es en 1989 Gran premio De España En Jerez Y Me enganché De forma instantánea Ya Ya venía Como aficionado Y a partir de ella Iba a los entrenamientos Pasa una cosa muy curiosa En los años 90 No es como ahora Ahora los entrenamientos De pretemporada Que se hacen Son una mierda Son tres días Un desastre Un puto mojón Eso ha dado Temporadas Como en la temporada pasada Que fue una temporada Muy descompuesta Como si quieres Hablamos un poco Sí, sí Luego a la verdad De la realidad Y entonces ¿Qué ocurre? Entiendo que para desarrollar Un coche Nuevo De un año para otro Los equipos necesitan Seis, ocho, diez días Entre seis y diez días Para desarrollar Tres días Es una mierda Hasta el punto tal De que Bueno, el año pasado Se vio Que tanto Ferrari Como Mercedes Pues tenían el coche Pues lo entendieron mal Cuando hicieron Los cambios De un año para otro Y su pretemporada Se prolongó Tres o cuatro carreras Dentro de la temporada Sí, eso, sí Cuando se apañó eso Uno, desapareció la ventaja De Aston Martin Y dos, apareció la ventaja De Ferrari Y de Mercedes Cuando yo dije esto A principio de temporada Me querían quemar Pero ¿Cómo no va a ganar Alonso Una carrera? Digo, es que va a pasar esto Porque ya lo he visto antes Sí, luego hubo momentos En los que luego Aston Martin Supo recuperarse Mantener el tiempo Pero es verdad que Quizá Mercedes Que también Yo creo que esto se hace en general Luego entramos más al debate de esto ¿No? Pero creo que lo hace FIA en este caso FOM No sé quién se encarga más de esto Para que te tenga más espectáculo ¿No? Como que los equipos tengan Los ingenieros Putear a los ingenieros Es exclusivamente para abaratar En los años 90 Para abaratar O para putear a los ingenieros Igual, eh Es decir Vamos a intentar Que tengan menos datos Con los que trabajar Y generar más Incógnitas ¿No? Yo siempre he pensado en esto Pero bueno En los años 90 Yo me acuerdo que los Los entrenamientos eran ilimitados De forma que cada equipo Se gastaba la pasta que quería Aquello fue de creciendo Pero Pero Ferrari o McLaren Ya invertían muchísimo Entraban fácilmente Del orden de los 40 jornadas De entrenamientos McLaren llegó a tener Dos equipos de pruebas No uno Dos Y estuvo McLaren estuvo a punto De comprar un circuito en España Esto tampoco se ha contado nunca Estuvo a punto De comprarle Adquirir Y quedarse un circuito Para poder venir A España En invierno A entrenar De forma continua Hubo negociaciones Con un par de ellos Hostia Algún día lo contaré Puede ser ese día Oye Viru No te cortes Estuvo a punto de comprarse Un circuito en España McLaren Y entonces Aquello no cojo Igual que tenía Fiorano O Muguelo O Ferrari Ferrari es propietario De esas dos pistas Y además Durante mucho tiempo Un Ferrari Un nieto de Ferrari Fue el director de Bonza O sea que tenían dominio Sobre todo en las pistas italianas De largo Y allí podían ir Cuando quisieran Eso se acabó Y yo me acuerdo Que los tíos Sobre todo Ferrari Recuerdo que eran los que más Rodaban en Jerez Yo vivo a dos horas De coche de Jerez Unas 200 kilómetros Y hubo un año Que me parece que fui Como 25 veces En un invierno 25 veces O sea yo estuve 25 jornadas En 25 jornadas De entrenamientos En Jerez Yo iba Hacía mis fotos Las vendían De Ferrari En exclusiva hablamos Ahora mismo O de McLaren Bueno Sabes lo que pasa Que a veces Ferrari estaban solos Entonces no había puerta cerrada No podías entrar por la puerta Es más No iba nadie Yo llegaba allí Y éramos En todo el circuito Éramos Seis periodistas Siete No éramos mal Bueno es que esto Igual los más jóvenes flipan Pero ya no hablamos de los test Lo de que se retransmitieran Entrenamientos libres Es de hace dos días O sea Que se retransmitan por televisión Que antes no había interés No había interés O no A la gente Le daba un poco más igual Y se trataba en la clasificación Alonso lo cambió Alonso en España En España Alonso lo cambió Bueno y después ¿Qué ocurre? Bueno ha crecido Ha crecido mucho el interés Desde que Hubo un Hubo un pico de audiencia Embajada Cuando Schumacher se retira Ahí Decae mucho la audiencia Y se ha recuperado Desde el Drive to Survive Desde hace Cinco años Sí luego hablamos Me parece un tema muy interesante Para tratar luego Viru El de El de Cómo crees que es la nueva Fórmula 1 de Liberty Media Especialmente respecto a la de Eccleston Que serían como Los dos Los dos grandes cambios Que son bastante grandes Sobre todo en relativa Redes sociales Pero bueno entonces Estamos con que tú En el 89 Estabas en Jerez Haciendo fotos Y a partir de ahí Entiendo que Contactos Agenda Tira fotos En el año 90 volví Y casi me atropelle Ayrton Senna En el box En la película Ayrton Senna Yo salgo ¿Qué dices? No la he visto todavía La película El documental Hay una escena En la hora y pico Hay un tipo de amarillo Con unas bermudas Que cuando sale Ayrton Senna Casi lo pilla Saliendo del box Ese tío Gilipollas Era yo Pero la foto Te quedaría estupenda ¿No, Viru? Pues mira La foto la he regalado muchas veces Está por ahí rodando Me la puedes pasar luego Me la pasas luego por Whatsapp Y yo la pongo en el vídeo luego En... Sí, claro Es una foto que la he regalado Yo la he regalado Yo la he regalado La foto la he regalado No la he cobrado Yo se la doy Yo digo para ponerla por aquí No, hombre Si luego me envías una Ya mejor todavía Vale, vale Entonces casi te atropella Senna Trabajando para Tajewer La marca de relojes Que patrocinaba Si quieres también enviarte Un reloj, Viru No, te digo que no Te puedo Puedo poner el El de Aerolub Que son los que me patrocinan Es verdad Es verdad Que te lo leí antes Mira, oye Yo haces Super chulos Oye, pero son bonitos De verdad, los he visto Los nuevos Hay un reloj Fantástico Increíble Creo que Díos una entrevista Al tipo Que lo ha A Vicente Goñi Que es él Ojo Un baño Fantástico Que ha impulsado Él empezó con relojes Sobre pilotos De la Primera Guerra Mundial Pilotos históricos Pilotos de combate Sí Pero Y sacó unos modelillos Modelo Monza El modelo Fue metiendo el pie ¿No? Poco a poco Paul Ricard Y me dice Tres de cada cuatro relojes Son de las carreras Dice Ah, aquí Lo que me hace ganar pasta Es esto Entonces, ¿qué ha hecho? Acaba de sacar Hace días Hace días Le han llegado de China Hace Días Días es una semana La nueva gama de relojes Por favor, echarles Arluft Es una marca estupenda De relojes que valen a 70 pavos Valen regalados Y son cojonudísimos Son estupendos Son muy chulos Son relojes baratos Y súper chulos Con los colores de Martini Los colores de 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 los De los De los Hace Cobra De los De los coches americanos Los colores de De Golf Ha sacado uno Celeste y amarillo No se puede hacer nada feo Con los colores de Golf Es imposible Haga lo que haga Sale bien Colores de Malboro Colores de John Player especial De Bueno, pues la buena gente De Arluft Si quiere pasarse por aquí Y ya que le hemos hecho Un poquito de promo gratis Dar algo Pues se agradecerá Se agradecerá Vale, entonces Sobrevivis a Sena Eh Año 90 Y estás hasta Entiendo por lo que me dices 20 años Hasta El retiro de Sumaker Pues yo me retiré De hacer fotos en 2007 Aproximadamente Ah, 2007 Buen año, eh Para salir del paddock La verdad Año divertido, eh 2007-2008 Entendí que la fotografía Que es lo que yo hacía Pues iba a tener Un declive importante En cuanto a lo industrial Y hacerte de pleno Mi madre hace poco Bum de redes sociales Tres o cuatro Eso llegó después Sí, pero bueno Estábamos a las puertas Hace dos o tres meses Me dijo Te saliste con la tuya La de la fotografía Se ha ido al cuerno Yo no me salí con la mía Yo preví lo que iba a ocurrir Cuando te informas bien Y le echas un poco de cabeza Pues te das cuenta De lo que iba a pasar Llegaba la digitalización Y por lo tanto La popularización De las cámaras De calidad Los fotógrafos profesionales Teníamos El La exclusividad De la calidad Teníamos unas cámaras Que no tenía nadie Mi equipo fotográfico Valía lo que vale Un BMW Hoy Valía un disparate Hoy Te vas al Media Market Y por dos mil pavos Detrás de esa casa Un equipo fotográfico Que es capaz de hacer Prácticamente las mismas fotos Que hacía yo Con semejante disparate De equipamiento Por un lado Segundo Las cámaras Son cada vez mejores Entonces Hacer fotos Era un Había una técnica detrás Había una magia Sí Hoy es infinitamente Más sencillo Primero Es mucho más sencillo Enfocan solas Miren la luz solas Entonces no era así Segundo Tiras mucho Y es gratis Las tarjetas de memoria No arriesgas No arriesgas Tercero Ves los resultados Me estoy imaginando A un chaval de 12 años Ahora mismo flipando Diciendo ¿Cómo que eran gratis? ¿Pero qué me estás contando? Claro Se revelaban las fotos Había carretes Había cosas No Es que yo tenía que revelar En el circuito Y escanearlos en un cuarto Claro Pero tú imagínate Un chaval de 12 años Que me está escuchando Que bienvenido Y enhorabuena Por aguantarte la chapa Que te vas a aguantar Pero se echaba y dices ¿Qué? Es cierto Y por otro lado Después me di cuenta De que el valor Del trabajo Que estábamos haciendo Estaba declinando Muy rápido Y las publicaciones En las que se Podían vender Tu producto Las agencias Estaban muy de capa caída Entonces entendí Digo esto Se va a ir al carajo Y acerté plenamente Bueno ya sabes Que tengo fama En redes sociales De adivinar el futuro Yo no adivino nada Lo que pasa es que Como soy viejo Y estas cosas Ya las he visto antes Por dónde van a ir Me han querido Fichar en un par de ocasiones Casas de apuestas Porque Un día Esto que te voy a contar Es muy chulo Un día me contacta Un tipo Al que le he perdido la pista Un tipo por Twitter Oye Zappi Quería agradecerte Coño A ver si hablamos un día Nos encontramos Y tal A la gente que me contacta Y le echa interés Pues yo la llamo Me gusta mucho hablar con la gente Hablar de forma directa Le llamo y tal Cuéntame y tal Entonces el tipo me dice Esto es completamente cierto Me dice el tío Yo es que Me dedico a lo de las apuestas Digo Ah coño Mira que bien Y eso como es Yo apuesto Que va a ganar Que va a quedar tercero Que va a quedar segundo Y entonces Yo me fijo en dos tíos No sé quién más me dijo Y en ti En mí Que sí Lo que tú dices Siempre ocurre O hacer eso Bueno Y tú ganas mucho Y me dijo Este año he ganado 70.000 euros Y digo Coño Pasa comisión Ni comisión ni nadie Yo no me tenía que haber hecho amigo tuyo Me tenía que haber hecho socio Claro Claro 70.000 pavos al año apostando Con las cosas que yo Me quedé muerto Pasa algo con las apuestas Que mucha gente también El que dice lo que gana con las apuestas Suele ocultar lo que pierde También En general Aparte Cuidado También En todo caso Adivinar el futuro es imposible Lo que pasa es que Si se puede prever Yo siempre pongo el mismo ejemplo Me repito mucho Y es Yo soy Mario Picazo O Martín Barreiro Que son los tíos del tiempo de la tele Y entonces Es invierno Es diciembre Hace frío Es de noche Está nublado Has visto un rayo Y tú dices ¿Qué va a pasar? Porque va a llover No hace ni más Pues es tan sencillo O tan relativamente sencillo Como ver las pistas Que ocurren Equipo mediano Que meten mucha pasta Que llevan un piloto De primera línea Pasó el año pasado ¿Qué va a hacer Alonso el año que viene? Va a ganar Va a ganar Va a ganar el título Digo mira Va a ganar Es muy complicado que gane Y el título lo olvidáis Va a mejorar Pero esto es un proceso Y tal ¿Qué dices? Gilipollas No sé qué Pues pasó lo que dije Que iba a ocurrir Parece que me estoy colgando En la medalla No No, no, no Poner a la gente a pensar Con más sensatez Y menos corazón El corazón está muy bien Y es importante No, y hay que dejarse Y de vez en cuando Hay que dejarse llevar Un poco por emociones Que no somos robots Sí, sí Bien, bien Pero cuando tú tienes que pensar Las cosas Pensar Si hay que poner dinero Hay que pensar No sentir Correcto No sentir Tú puedes sentir lo que tú quieras Tú te puedes enamorar De una chica O de un chico De lo que tú prefieras Y entonces tú puedes elegir Bien Pero si tú tienes que comprarte un coche Por ejemplo Piensas si gasta mucho Si gasta poco Si vas a pagar más de seguro O menos Si es un coche fiable No Si es eléctrico Si me va a llevar hasta donde yo necesito O si tiene que ser de gasolina Porque me voy al desierto Ese tipo de cosas No se hacen con el corazón Porque el coche es muy guay Es rojo Es chulo y tal ¿Qué suspensión Es qué equipo de sonido? No Aquí esto hay que hacerlo de otra forma Pues yo intento Que la gente piense un poco Y por norma general Bueno pues las cosas que suelo decir Al final Bueno No tiene nada Sí Pero a ver que También la cago También la cago Pero Es decir Tampoco es la Fórmula 1 La competición más difícil de predecir Por lo general O sea No Aquí al final sabemos el factor dinero Que tiene cada equipo Sigue siendo determinante Por mucho que Liberty Media se invente El límite presupuestario Que esto es un tema Que luego si que lo hablamos Es decir Son cosas que sobreentienden Tú sabes que No hace falta ser un genio Para saber que Haas no puede ganar un mundial Que no tiene nada que hacer No No hace falta Esto no es fútbol Que te pueda dar la sorpresa Un equipo de fútbol random Porque mira Se alinean los astros Y el girón Este año va muy bien O sea No es eso No es ese punto Y luego si hay cosas que Mucha gente Que tira mucho de corazón Gente que Cuidado Es que esto Es que para mí La Fórmula 1 Lo que tiene son muchas capas De complejidad Y tú puedes elegir En cuál te quedas Te puedes quedar en la básica Sí Muy bien Muy bien Te puedes quedar en la básica Que es A mí me gusta este piloto Creo que es mejor que este otro Pues vamos a ver que tal Te puedes ir a la siguiente No va a hacer nada Ese piloto si el coche no acompaña Te puedes quedar en la siguiente Incluso con la misma máquina Hasta el compañero A veces se relaja Y tal Te puedes ir a la siguiente O sea Es que hay capas Hasta donde te quieras complicar Entonces Sí Es una gran lectura Claro Tú a veces discutes De la capa 4 De complejidad Y otro te está discutiendo De la capa 1 Y dices Pues no vamos a ningún lado Cuando me preguntan Fulano que va a hacer Como piloto Y digo Lo mejor que pueda O mucho O bien O mal Y me dicen Pero que dices Si es muy bueno Digo Pero la clave aquí La clave de todo La clave es El coche No Por supuesto Motor Sport No se llama así Y los pilotos aquí pintan poco ¿Cómo que pintan poco? Pintan poco Pintan una parte pequeña Que es una parte muy importante Una parte fundamental Pero Desde el sexto piloto para abajo Las diferencias Son muy pequeñas Porque se neutralizan Porque los coches Limitan sus capacidades Donde se nota de verdad Los pilotos Es de los 5 para arriba De los 4 para arriba Sí Yo creo que hay No hay más de un segundo y medio Entre el mejor y el peor En general O sea Yo diría que tú pones al mismo Nos la jugamos un poco Yo pondría a Fernando como el mejor A Stroll Te diría casi como el peor Bien De acuerdo Y no hay un segundo y medio De acuerdo No hay un segundo y medio Bien Pero si tú a Fernando Que es un piloto extraordinario Me pelea mucha gente Me discute mucha gente ¿Por qué dices que Fernando Alonso no va a ganar? Digo Que no va a ganar Y después al final no gana ¿Por qué no gana? No es porque Alonso sea malo Ni yo quiero que no gane Yo por supuesto que deseo que gane Por supuesto Ojalá A mí me leerían más Me comprarían más mis libros Que tengo escrito una docena Me harían más caso Yo tendría más valor como comunicador Como analista de todo esto Me encantaría ¿Sabes lo que pasa? Que no creo que vaya a ocurrir O va a ser muy complicado Este año igual sigan algunos Luego hablamos Luego hablamos Luego hablamos Y entonces Los pilotos ¿Dónde sí marcan una diferencia? Del Pinto, cuarto Para arriba Ahí sí que hay Ahí de verdad Sí que hay una diferencia Pero tú pones un piloto extraordinario Como es Alonso En un equipo mediano ¿Y qué ocurre? Generalmente no suele ocurrir gran cosa Gran cosa no Sí ocurren cosas Sí Pero cuando llegó a McLaren Que era un equipo mediano McLaren-Honda ¿Qué pasó? Sí, a McLaren-Honda ¿Qué pasó cuando llegó al piloto? Bueno Llamar a esa Llamar a esa McLaren Claro McLaren-Honda Fue un equipo mediano Cuando vivimos en pista El proyecto Era un proyecto ambicioso De cojones El proyecto No podía ser más grande Pero luego El equipo fue mediano Estaba situado En una zona media Bueno, ojalá hubiera sido mediano De hecho, el primer año ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes un coche limitado Limitado que está a un segundo A un segundo de los de arriba No puedes hacer nada Aunque tú llevas a un tío que haga milagros Por mucho que haga milagros Nunca va Jamás va a alcanzar a los de arriba ¿Por qué? Porque aunque el tío sea muy bueno Muy bueno Muy bueno Como es el caso El coche limita sus capacidades Los pilotos no hacen milagros No hacen magia Eso no existe Hacen cosas increíbles Sí La magia es Lo imposible Y lo imposible no ocurre No se puede Ocurre lo posible Claro Pero que es muy difícil Eso sí ocurre Yo siempre digo también que Eso sí lo aporta un piloto muy bueno Sí Yo siempre digo Que al final Claro tú con esta lectura que dices Podrías que dijera Bueno entonces Fernando Alonso Lleva fracasando muchos años Yo creo que tampoco Porque Cuando tú haces lo mejor que te puede dar el coche Estás ganando Quiero decir Para mí este año Fernando Alonso Pues entonces si no ganas en Fórmula 1 No es que en Fórmula 1 Se tiene que juntar Que seas muy bueno Con que tengas un coche muy bueno Y esto no siempre pasa Ha tenido la suerte estos años Verstappen Ha tenido la suerte estos años Hamilton Ojo Ha tenido la suerte también Bottas Y no lo ha aprovechado Ha tenido la suerte Pérez Y no lo ha aprovechado Eh En fin Ha tenido Ha tenido la suerte Rosberg Claro Conduce una cosa que cuando yo la suelto La gente me quiere quemar vivo No sos el tío perfecto en el sitio equivocado Tampoco ha tenido opción de elegir todos los coches que haya querido Hace poco dijo que él iba donde él quería Eso no lo tengo tan claro Yo creo que él va donde quiere Y donde a él le quieren Pero un piloto y un campeón como es él Tienen que venderse bien No te va a reconocer nunca No me han querido Pero ni él ni nadie Desde el punto de vista publicitario Alonso es increíble El plan La triple corona Lo mejor está por llegar Pero Yo creo que Alonso Siempre ha elegido lo que ha querido Hasta Eh Macarena en onda Dentro Dentro de las posibilidades que él ha tenido Él ha elegido lo que ha querido Yo creo que hasta Macarena en onda sí Luego Alpine evidentemente es la única puerta que tenía para volver a la Fórmula 1 Y creo que Aston Martin ha sido la única puerta que tenía para seguir después de todo lo que pasó en Alpine en 2022 Pero yo diría que Fernando Tú seguramente Conozcas más gente que yo Y si me equivoco me lo dices Pero Yo creo que tampoco Primero Con Fernando me pasa una cosa Me parece injusto decir que se ha equivocado en sus decisiones Porque todas sobre el papel Eran lógicas Quiero decir Irte Esperarte dos años en Renault Para irte a Ferrer en 2010 Parecía lógico No estoy de acuerdo No A ver Yo expongo mi parte Vale Ahora me dices tú Pero Futuro de Alonso Hablamos 2005 Ganaste el mundial con Renault Y dices Uy Este proyecto no creo que vaya mucho más para arriba Para 2007 me voy a McLaren ¿Vale? Te quedas en 2006 Acierto a nivel técnico 2007 es un desastre A nivel de gestión del equipo Todos sabemos lo que pasa con Luis Hamilton Todas las movidas Y decides subir a Renault Un poco por Recuperar confianza Y buscarte un futuro en Ferrari Y tienes que hacer dos años de transición Que es verdad que se tiran Esto es cierto Pero ahí Ferrari Firmas hasta 2014 Estás hasta 2014 Y en 2014 Te llega McLaren Te dice que se va a juntar con Honda Que van a meter una pasta Que no te la acabas Que viene Honda Que te va a pagar no sé cuánto de salario tal No te esperas la hostia que va a ser Honda McLaren Entonces Me perfeí de decisión lógica Perdona Perdona pero sí Hombre No Cuando pasa así pero No me vale Ahora dime tú O sea Dime tú que decisión salgas tomada Está guay Debatir Vamos a ver Él aterriza en el año 2003 En Renault Como piloto probador Ajá En 2003 No En 2002 Dos como probador En 2003 ya es titular En 2005 y 2006 es campeón del mundo Hace dos mundiales extraordinarios Con un equipo mediano venido a más No un equipo potente como era McLaren O como era Ferrari El equipo Renault no era un equipo potente Era como ahora Aston Martin O como ahora McLaren Sí Un año en el que acertaron bien Y todas las cosas se iban bien Y un coche muy fiable Y tenía sus cosas Líder increíble Un equipo de gente que trabajaba muchísimo Entonces ¿Qué ocurre? Le contactan de McLaren en 2006 Y le dicen Oye En 2005 Ya le dijeron Oye vente y tal Y él Me parece que él anunció Que se iba a McLaren En 2005 2006 lo corre Ya sabiendo Al final de 2005 Al acabar la temporada de 2005 Entonces todo 2006 Él la corre en Renault Entonces le dicen irse a McLaren Que entonces era el mejor equipo McLaren era el mejor equipo Llegó a 2007 Al mejor equipo Donde tenían el mejor coche Aquel año tuvieron Mejor equipo Mejor coche Y mejores pilotos Para perder los dos títulos Para eso llevó a Lede Sí, sí, sí No era fácil Y yo creo Que ese Mundial No lo pierde Alonso Ni lo pierde Hamilton Lo pierde McLaren Sí Por el rollo del espionaje Por el rollo de la gestión Mira yo no sé si putearon a Alonso Hay mucho rumor Mucha cosa Tú estabas en el paddock Yo estaba entonces en el paddock Sí No escuchaste a Rondenis Decir fuck Cuando ganaba Fernando No Eso no lo he visto Hay muchos que dicen Que lo brearon y tal Yo eso no lo sé Sospecho que puede haber ocurrido algo Lo que sí que sé Que estoy seguro Es que no le ayudaron ni esto Si Alonso le hubieran dado esto Esto Alonso hubiera ganado por goleada Ese Mundial Porque al final Bueno Apostaron por un equilibrio Se asustaron cuando llegó Hamilton La presa inglesa Pues le metió las cabras En el corral a Rondenis Y dijeron Chequillo Que este tío Es nuestro futuro Inglés Es inglés Es de color Es nativo Pues hay que estar por él Y tal Entonces al final Pues aquello fue Un puñetado desastre De gestión interna Entonces Ahí es donde comienza Un poco El El Viacrucis de Alonso Porque cuando sale De De McLaren Hay quien piensa Que tendría que haberse quedado Un año más Porque el año siguiente Ya sin Con un orden Un poco más establecido Con un poco más de seriedad Ah también el orden Porque McLaren dice Nos traemos a Kovalainen Que no molesta Entonces también al final Bueno Eso es más largo Ahí hay una negociación De Briatore Que dicen Yo me llevo a Alonso Que es mío Pero tengo a alguien Que también es mío Que es Kovalainen Claro Pero no es lo mismo Que pongas a Hamilton A competir con Alonso Que con Kovalainen Que sin setup Un desastre de piloto Y con un elemento Extra de juicio Que la gente No se ha dado cuenta Hamilton cuando llega En 2007 Era un pipiolo Era un niño Era un tipo Brillante Extraordinario Pero era un tipo Que no tenía Experiencia En la categoría Entonces Alonso En 2007 Estuvo de test driver De Lewis Hamilton Y cuando al año siguiente Alonso ya no estaba Creo que De ese ciclo De puntuación No sé si fue El mundial Ganado con menos Número de puntos De todo el ciclo histórico Algo de eso hay ¿Por qué? Porque Con masa dices Si es que fue un año En el que los dos fallaron Y acertaron Sí Fallaron muchísimo Y muchos piensan Muchos pensamos Yo también lo pienso Que aquel año Hamilton hace un año peor Que el primer año El segundo año Puedo estar de acuerdo Fue un año Un año peor Un año peor Porque No tenía a Alonso Como adalid técnico Que llevaba ya Varios años en la fórmula Entonces Si Alonso Se hubiera quedado Un año más Que creo que no se podía quedar Es que ese es el problema Claro que no se podía quedar Una atmósfera muy enrarecida Y muy chunga A nivel interno Pues entiendo que Él tenía que haberse marchado Bien ¿A dónde se marcha? Se marcha a Renault Porque entienden Él sabe Que Renault Es un coche Que sabe hacer coches Ganadores Con un problema Es que la Renault A la que él vuelve Ya no es la Renault De la que él se marchó Eso por un lado Él en aquel entonces Tuvo ofertas De más equipos Toyota Toyota le puso un cheque De 42 millones de pesos Encima de la mesa Dijo que no Bueno A ver Era más competitiva Que esa Renault Esa Toyota No mucho más Pero era la liga Estuvo dos años Vegetando Y hizo años Desde el punto de vista De los resultados Muy flojos Básicamente No porque él fuera flojo No, no, no Porque el coche No le estaba floja Entonces ¿Qué ocurre? Él se va a Ferrari Que era lo que él quería Es el sueño dorado De cualquier piloto Ya lo dijo Schumacher Un campeón del mundo No lo es En verdad Hasta que lo es con Ferrari Cosa que me parece maravilloso Pero claro Tienes que saber A qué Ferrari Estás llegando La Ferrari En la que estuvo Schumacher Con aquellos cinco títulos Encadenados Era demoledora Pero Alonso llega A una Ferrari Que está obsoleta Que está anquilosada Que está italianizada Al máximo Y que no quieren ver Entrar por allí A un técnico extranjero Porque les parece mal Que les va a quitar Aquello El protagonismo Porque cuando Schumacher Gana Gana Schumacher El director Era Lejantot Que era francés Robbie Bay Era sudafricano Ross Brown Que era el estratega Y el gestor Y el gerente Que era galés O inglés Nagel Stepney Que era el jefe de mecánicos Era inglés también Dice ¿Y Italia dónde está? No estaba ni en la bandera Entonces ¿Qué pasa? Dice No Les da un ataque de italianitis Y dicen Esto va a ser para nosotros Y entonces ¿Qué ocurre? Pues Alonso se queda un poco En tierra de nadie Y dos años estuvo muy bien Date cuenta De que dos años estuvo muy bien 2010 y 2012 Estuvo muy bien Lo que él consiguió Que consiguió dos subcampeonatos Pero 2011 Bueno tres Incluso el de 2013 Pero fue el de 2013 Años luz Que lo tenía 2013 Estuvo mal Y en 2014 Creo que quedó el sexto 2014 fue un desastre Fue el coche El ornitorrinco Dicen que el peor Ferrari de la historia Uno de ellos Entonces ¿Qué quiere esto decir? Acertó Yo creo que acertó Al irse a Ferrari Pero Ferrari estaba En un estado Recomatoso A ver Pero Viru Sí Pero joder Habían ganado el Mundial en 2008 O sea perdón Habían ganado el Constructores en 2008 Que vale que era un año En el que el compañero de Hamilton Era Kovalainen Y ahí era muy débil ¿No? Respecto al Massa Raikkonen El resultado final Es que 2009 también es un año malo De Ferrari No consiguieron Los tipos Ya pero claro Pero el resultado final No es justo para evaluarlo Yo hablo de la decisión de Alonso En el sentido de En el año 2009 Te llega la oferta de Ferrari Yo creo que Ella acierta El irse a Ferrari Pero Ferrari está mal Ah eso sí Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Donde Es una decisión espantosa Es la de irse a A McLaren Honda Un contratazo El mayor ya lo puso Sus amigos Le pusieron unos tweets Ahí el contrato más grande De la historia 100 millones Bueno esto es muy largo Ahí hay quien dice Como Eddie Jordan Que dice que se fue En busca de la pasta Si tú Cuando Mira No quiero ¿Tú crees que sí? No no Miru Aquí estamos todos Para decir lo que pensamos Aquí no pasa nada Cuando fichan por aquel Dijeron Los de Los de Honda Dijeron El año que viene Vamos a ganar Entonces No sé dónde lo puse En Twitter Me imagino Digo Olvidaros Eso no va a pasar Alonso no va a ganar nada En dos o tres años Eso fue exactamente Dos guión tres años Fue lo que yo puse No te puedes ni imaginar La que me dio La pregunta es ¿Qué pasó Durante esos dos o tres años? No gano nada Pero Yo di un razonamiento Vale pero O sea Quiero decir Tu lectura Realmente es que Alonso Eso va por pasta Es que hay que decir A ver Pasa una cosa Y lo hablamos Mi lectura No sé si se fue por pasta Sé que hubo más pasta Que nunca Eso sí Pero claro Al final Cuando te ofrecen Mucha pasta Es porque te prometen Algo competitivo Si se fue para ganar Si yo Que soy un chuflas Un pamplinas Que estoy en mi casa Sanga Jumbos Sabía que no iba a ganar Nada Tú que te crees Que Alonso no lo sabía Alonso no sería perfecto No hombre no Pues estaba Cien veces mejor A ver Igual sabía que en los dos Primeros años no Pero en el tercero Sí iba a funcionar O sea yo creo que él sabía Que en 2015 no iba a ganar Él No sé lo que vendería luego Pero él sabía Ni en 16 ni en 17 No ganó Pero a lo mejor Para el 17 Es la clave que sí Para el 18 Y de hecho Le leíste a Virutas Digo oye Cuando llegue el motor Renault Tampoco os creéis Que va a ganar esto Que va a ser la hostia Sí que ya va a llegar el título Tampoco Hizo ¿Cuántos podios hizo? No con McLaren no hizo ninguno Con McLaren no hizo ningún podio Ninguno Y con McLaren Renault tampoco Ni victorias Ni llegaron títulos Ni llegaron luchas No tampoco Entonces se marchó De forma muy triste Un poco por la puerta trasera No me gustó nada Como se fue Porque creo que no merecía Ese final No merecía esa salida En 2018 Se fue diciendo Me quedo con el respeto La gente Digo mira Eso Me resultó muy decepcionante El mensaje que emitió Y lo único que esperaba De un tío como Alonso Era Cabrones Dame un coche digno Que estos se van a cagar Porque es un tío Que estaba Creo que estaba en forma Creo que era muy válido Creo que estaba En el sitio equivocado Y cuando volvió al PINE Me hice una apuesta Digo Si vuelve Alonso Bailo desnudo Delante de los leones De las cortes Creo que le Ocurre que Hubo vídeo Sí, sí No, no ¿Qué pasa? Que me dijo Un amigo policía Me dijo Como hagas eso Vas directamente Al cuartelillo Porque te van a detener Te van a detener Detenido Con el esposado Y todo esto Y digo ¿Por qué? Dice No lo hagas Entonces ¿Qué fue? Me fui a Chueca Al barrio Al barrio De LGTBI Lo he visto De Madrid Y entonces Me compré Un pollofre Es como una polla Verdad Verdad Un pollo Y me lo comí Y dije Señores Esto con válida Esto con válida Porque yo dije Que no vendría Pero lo dije Con una serie De condicionantes Dije que Alonso No volvería Si lo que volvía Era para ganar Y solamente volvería Si pasaba algo Realmente grave Pues mira Llegó Y no ganó Y además Lo grave era Que ¿Por qué le ficha Renault o Alpine? Que era el único equipo Aparentemente interesado Pues porque Ese año Llega Luca Dimeo Y le pidió Pues 4.500 millones De euros Al gobierno francés Y despidió A 15.000 Trabajadores De la compañía Entonces En el plan De reflotamiento De la marca Pues estaba Impulsar El equipo Renault Que ahora se llamaría Alpine Entonces Alonso era un abanderado De una necesidad ajena Es por lo que así Entonces ¿Qué se llama? Entonces En cierto modo Pues acerté Digo No va a ocurrir Primero Porque si él vuelve Va a querer ganar Y no va a volver Al equipo Alpine O al Renault Que fue a donde volvió Y me pareció Deportivamente un desastre Y después Era porque había habido Un problema laboral Profesional Industrial Gravísimo en Francia Bueno Es cuando Cuando cierraron Varias fábricas de Renault Y pasaron varias cosas Entonces Alonso era un poco El banderín de enganche Del tema Marketing Ventas Sí Sobre todo Impulsar también La marca Alpine Que iba a entrar nueva En Formula 1 Y le impulsabas Con un nombre Como Fernando Alonso Me decía Un fanático de estos Un aloncista Vamos a ver Los aloncistas Están bien Es obvio Yo soy aloncista Yo no soy antialoncista Lo que no soy es un palmero Y entonces Me decía Un palmero de estos Me decía En Alpine Las concesiones de Alpine Se han vuelto locos Cuando la llegada de Alonso Se han vuelto locos Se han vuelto locos Ha sido la locura La locura es que Aquel año vendieron 33 coches en España ¿Cómo? 33 33 Y el año siguiente Llegaron a 55 A ver si pasaron de vender 6 a 33 Está bien Ahí está la clave Pero vendiendo 33 coches Ninguna marca Alpine Vendió aquel año 2500 El año de la pandemia 2020 Vendió como 2500 coches El año anterior Vendió 4500 Pero el año posterior Vendió 600 coches más Perdóname No me recuerdo Las titulas Pero digamos que El equipo Formula 1 Alonso Bueno al final También ganan dinero Con merchandising Y con cosas como Ferrari Que siempre se dice Que gana más dinero Con las gorras Que con los Ferraris Pero bueno Ferrari sí Pero Ferrari es aparte Sí pero Alpine Vende mucho merchandising Coño Aquí me iba a comprar Si no merchandising De Alpine O sea en España Vendría mucho Merchandising Claro claro ¿De España? Sí Sí Merchandising La tienda Que vende más Merchandising en España Es First Lab No como es Last Lab La gente compra por internet La tienda oficial De la Formula 1 Ya está Tampoco Estos vendieron En aquel año Vendieron en total De todas las marcas Ferrari Todo Ferrari Alpine Todo Vendieron 2 millones de euros Bueno Quiero decir Pero que la gente compra por internet También Viru Por supuesto Por supuesto El equipo Era en 300 y pico Sí Pero por la web Y tal A nivel mundial Alonso tampoco tiene Tienen solo en España No sé Ha venido mucho más De Aston Martin Muchísimo más Eso sí En Aliexpress Las camisetas Esas no cuentan Esas no cuentan Para el bolsillo De Laurens Stroll Pero Hay Laurens No ve dinero Pero es verdad Que es la que más La que más funciona No sé Uy va Que había un golpe El micrófono A ver Está interesante Tener puntos de vista Distintos Evidentemente Yo sí creo Que todos los movimientos De Fernando Al final tal Sí que estoy de acuerdo Con una cosa No me gustó el Fernando Que se fue en 2018 A nivel de actitud Me pareció un final triste Y un final inmerecido Para un tío de su valía Lo que pasa que Él dijo Bueno pues me voy Y entonces Pero mi punto es Le vino muy bien Porque este nuevo Fernando Alonso El que volvió En 2021 Es otro Fernando Alonso Estos tres años De desconexión Del WEC De ganar Encima Volver a ganar El sentirse piloto competitivo Pues yo creo que le ha servido también Para darse cuenta de que Coño efectivamente No era yo Era el coche El que no funcionaba Aunque son otras categorías Se ha ido al WEC Pam Arrasado con Toyota Que encima estaba un peldaño Por encima del rezo Y este tipo de historias Pero bueno El tío ha cogido Yo lo que he recuperado Confía hace que a lo mejor La podía haber perdido Porque aunque Aunque él supiera Que estaba por encima El nivel del coche Coño tantos años Arrastrándote En el sentido de Tener que pelear por puntos Siendo un campeón del mundo Te puede desmoralizar Y le vino bien Y yo creo que ya vino Alpine Con otra actitud Porque yo creo que en Alpine Cuando es ficha Claramente Sabe que no le han mentido En McLaren le mintieron En McLaren le dijeron Esto va a ser un proyecto competitivo Se lo creería No Era más tonto Menos Tampoco te creas tú Que le fue Claro por eso digo Que en Alpine Yo creo que en ningún momento Le dijeron Vas a ganar En Alpine fue Mira tienes esta puerta de entrada Te damos la oportunidad De disfrutar de nuevo Y él dijo Me apetece Y ahora yo creo que en Alpine Él se ha vuelto a encontrar A un grandísimo nivel No estoy muy seguro Cuando el equipo Ha dado el bajón A mitad de temporada Y no era el de inicio del año No ha sido tan tóxico Por decir la palabra Como lo era en la etapa de McLaren Pero porque En McLaren le habían mentido A la cara le habían dicho Esto va a ser la polla No te preocupes La de pasta que está entrando allí En McLaren le habían mentido Hombre McLaren le prometió Un proyecto competitivo Sí Sí pero con peros Hombre tú dejas Ferrari Porque crees que vas a tener algo mejor Bien de acuerdo Llevas razón Llevas razón Te doy la razón En que a él le prometieron Un proyecto competitivo Pero si él pensó Que en 2-3 años Podía estar ganando carreras Es porque No quiero llamarle ingenuo Ni mucho menos Repultar 2-4 5 años 2005-2009 Ya empezó a ganar carreras No en Mundial Pero lo ganaré en 2010 Pero en 2002 ya empezó A lo mejor el PSOE Algo parecido Para 2018 estoy ganando No sé Sería estar en la casa de Fernando No tengo No tengo la La suerte De haber hablado con él de esto No sé si tú Por cierto has tenido Trato personal con Fernando No te he preguntado Claro ¿Y qué tal? ¿No te ha dicho esto? No nos puede resolver la duda Que tenemos ahora No Si lo he tenido Profesional Entiendo Al principio Al principio de su carrera El día que se estrenó en Jerez En el 13 de diciembre del 99 Yo estaba delante El mítico test Que habla siempre Mariene De este cabrón Se subía al coche Y era súper rápido Las fotos que hay por ahí Casi todas son mías Sí Que por cierto Sé que tienes muy buena relación Con Mariene Luego me contaré Luego te quiero preguntar Por tus mejores amigos Pero cuéntame eso Del primer test Vamos a ver Esto está en contado Mis libros En los libros Los locos del volante El día De ese día Cuento cosas más divertidas Porque pasaron más Aquel día probaron Tres Vamos a ver Cuando Alonso Gana el Open El Open Nissan Del año 99 El regalo El premio Era probar Un Formula 1 De Minardi Con quien había Un Había un acuerdo Firmado Entonces el año anterior Lo ganó Esa Esa prueba Se la ganó Mariene Tengo contado Aquel día Cómo fue Dónde fue Fue a nadar Mariene fue a nadar Llegó al coche Frenó mucho Antes de la primera curva Se le quedó el coche Para la mitad de la recta Porque frenan muchísimo Esto es muy largo Entonces el siguiente año Fue Alonso Todo esto es muy largo Alonso le prometieron cosas Aquello no se cumplió Ficharon en Minardi A Gastón Mazacane Porque no querían Dos españoles Juntos Porque un argentino Telefónica Que es la que pone la pasta Bueno esto es una historia Que da para mucho Básicamente el día Que Alonso gana En el año 99 Gana el Open Nissan Lo gana en Valencia La primera carrera oficial Que hubo el circuito de Cheste Se llenó No sé si había 70.000 personas En el circuito Estaba de bote en bote El circuito Llenó hasta la bandera Un espectaculazo El tío se echó a llorar Corriendo para campos Un año en el que él Además dormía Yo he dormido En la cama de Alonso No con Alonso Bueno bueno No con Alonso Me vale titular Para la miniatura Yo he dormido con Alonso No pongas eso Que además la gente Después se queja Adrián Campos Que para descanse Vivía en un chalecito En No muy grande No muy grande Un chalet De color rojo teja Estaba en Alcira En una organización Entonces tú Entrabas en el chalet Había un pequeño parking Allí para dos o tres coches Entrabas Lo primero que entrabas En el pasillo de entrada Te encontrabas una Vespa Había una moto En el pasillo De la casa de Adrián A la derecha Había un despacho Detrás del despacho Estaba la cocina Y dentro de la cocina Había una puerta Donde él se quedaba a dormir Cuando él era el piloto Del Open Nissan Entonces en esa habitación Había dos camas Estaba la cama de Fernando Y la cama de Hermano Cuogui Hermano Cuogui Es un mecánico legendario Que fue mecánico De Niki Lauda Y que fue mecánico Jefe de mecánicos Del equipo de Adrián Campos En las fórmulas Donde él participó Entonces en esa cama Donde se quedaba Fernando Que era la primera Que estaba un poco más A la izquierda En esa cama he dormido yo No con Fernando Sino después Dos o tres años después Entonces Cuando Fernando Gana aquello Se gana una prueba Que ocurre esa prueba Se celebra En una jornada De entrenamientos Colectivos Que hay en Jerez Y entonces La noche antes Llegan y se quedan A dormir en el hotel Monte Castillo Y está al lado Es un hotel Campo de Golf Que hay al lado Podría ir casi andando Desde el circuito Hasta el hotel Y entonces Ese día La noche antes Se había llovido Hay mucha gente Que me discute cosas Ese día No, porque ese día Yo sé que fue Bueno, tú estabas Entonces yo me fui Y entonces aquel día No llovió Llevió la noche antes Entonces la pista Estaba muy mojada Muy mojada Pero no estaba encharcada Bien Había algún charco O alguno que otro Y entonces me acuerdo Que aquel día Probaban tres tíos El Minardi Lo probaban Giorgio Vinela Que era el campeón De Italia De Formula 3 Lo probaba Peter Sundberg Y lo probaba Fernando Alonso Peter Sundberg Tiene una historia Muy cachonda Peter Sundberg Vive en Marbella Es español Él es Él es nacido en Suecia Pero él vive en España Hace 30 años 40 años Entonces el tío Se enteró Porque Se enteró Que los Formula 1 Tenían dos pedales Coño ¿Y ahora yo qué hago? Porque los coches Que él había llevado Entonces tenían tres Ah, vale, vale, vale Me llegaba perdido Mi hombre Peter Sí, ahora es normal Pero hace 20 años Era una cosa extraordinaria ¿No? Y entonces ¿Qué fue lo que hizo? Alquilar un coche En un rentacar Y con unas tenazas Dobló El pedal de freno Para pisarlo Con el pie izquierdo Porque se le iba Al pie derecho Para frenar Claro El Formula 1 Tiene dos pedales Freno y acelerador Pero los coches normales Tienes que buscarte Un coche automático Que hace 20 25 años Esto fue en 99 Pues hace 25 años Coches automáticos Había muy pocos Ahora hay muchos Entonces había Eran muy raros Los coches automáticos Y entonces Tuvo que retorcer el pedal Para poder entrenar El pie izquierdo Para frenar Con el pie izquierdo Entonces Aquel día Probaron Ellos tres Thumber estaba muy nervioso Vinela Apareció Desapareció Y Alonso El coche se le caló Dos veces al salir Ajá Y le dije Coño niño ¿Qué tal? Y dice No, no El coche está fallando En ella Echarle cojones Para decir en tu primer test Oye El coche es el que no va Sí, sí, sí El embrague de los Formula 1 Sabes que está en el volante En una leva Detrás del volante Y no sé qué pasaba Que no funcionaba Y dice No, no, no Que el coche está roto Está roto Niñato Que eres un niñato Entonces le dieron aquello Y dice Coño, pues es verdad El coche estaba roto Lo metieron para dentro Le repararon La leva No sé lo que era Y entonces Al final Terminó saliendo Y empezó a hacer Empazos Pero a la tercera A la cuarta vuelta Y entonces Creo que Se empezaron a asustar En Minardi Porque decía Que el tío va como loco Que va el tío Haciendo los tiempos Que está haciendo Ferrari Era un día de prueba No te puedes fiar tampoco Y entonces Me acuerdo que Campos tenía una radio puesta Y podía hablar con Con Fernando Y estaban un poco Los del equipo Bueno Haciendo allí El paripé Para que el rodase Y tal Y todo esto Pero el que hablaba con él Era Era Campos A nivel ingeniero de pista Lo que entenderíamos Como Sí, exacto Los cascos negros Me acuerdo perfectamente Y entonces me acuerdo Que Giancarlo Minardi Se le acercó Y le dijo Férmalo, férmalo Está Paz Dice Páralo, páralo Va como loco Va como loco Porque A la tercera o la cuarta vuelta Estaba haciendo los mismos tiempos O mejores que Margené Que había rodado el día antes O algo así era No me acuerdo Y estaba rodando Y dice Pero es que ese tío va como loco Y entonces ahí ya dijeron Aquí hay algo Aquí hay algo Y entonces efectivamente Cuando ya empezó a A vislumbrarse Que era un tío brillante Llegó Briatore Y ya empezaron A hacer trapis ahí A Paso de poderes A Campos tenía un contrato De Manager De Alonso Se lo vendió Le vendió los derechos de imagen El otro Hubo ahí un Sí, se habla mucho De que Flavio ahí Bloqueó un poquito El interés de Ferrari Creo que incluso Ferrari se interesó ya por Fernando Y fue Flavio el que dijo Ey, no, no, no Os lo cedemos aquí En Minardi Pero me lo llevo yo A Renault en 2002 Y ya empezó a A hacerle Bueno, es que Ferrari No le daba un asiento Le daba La posibilidad de que Bueno, que él iba a estar por allí Claro Y Flavio dijo No, no, tienes asiento Tienes asiento en Minardi ¿Por qué? Porque Esto es más largo Telefónica en el año 99 Cuando el tío gana El El Open Nissan Habla con alguien No va a dejar nombres Y le dice No te preocupes Que el año que viene Vas a tener un coche Fórmula 1 De puta madre Entonces, ¿qué ocurre? Telefónica en ese momento Dirigida, persiguida Por César Alierda Que se ha muerto Hace 5 o 20 días Un empresario de la Virgen En el mundo En el mundo entonces Año 2000 En el mundo había 100-150 empresarios A nivel mundial Steve Jobs Jeff Bezos Bueno, Jeff Bezos Empezaría un poquito más tarde Quizá, ¿no? Pero sí Sí, te entiendo Próximo Entiendes El tío de Bank of America Y el de Telefónica Era César Alierda Que era un tío Coño, se acaban de meter en Argentina Se acaban de meter en México No sé qué En Brasil En Brasil tenían Tengo amigos que se han ido a trabajar a Brasil Para Telefónica Y entonces Aquello No había en todo el mundo esto Y entonces Le prometieron que iba a haber coche Entonces se dan cuenta De que Coño Primero Tenemos interés en Argentina Y segundo Vamos a tener Dos pilotos Minardi Margené Repite En el año 2000 Otra vez Y dijeron Vamos a meter A ver Buscadme un piloto argentino Y buscaron a Gastón Mazacane Gastón Mazacane Que le llamaban El trueno azul ¿Por qué era el trueno azul? Porque iba detrás del rayo Era su compañero Ya Iba siempre detrás Era un piloto que No era especialmente bueno Mazacane No era especialmente Yo no lo llegué a ver Yo a ir a muy niño No me acuerdo No era especialmente afortunado Y entonces ¿Qué ocurre? Alonso Para él Fue un Muy mal sabor de boca Y sé de alguna escena Bastante desafortunada Relacionada con desencuentros Con gente telefónica De hecho Cuando Telefónica Patrocina En 2006 Esto es una historia Que está contada En los locos del volante Una historia muy buena Buenísima La maldición azul Esto es muy largo Cuando en 2006 Telefónica Aterriza Y llega A Telefónica Se cuenta A nivel Interno Que La sequedad El desapego La desgana Con la que Alonso Trataba a la gente Telefónica Era En Telefónica Sorprendía mucho Vamos a ver Este tío que le estamos pagando Además creo que Telefónica Patrocinaba al equipo Y también le contrató a él Como Una cosa es que le pagase Al equipo Algún anuncio hizo Sí, sí Algún anuncio Exacto Exacto Un servicio de Movistar Que era Sí, en la época De los teléfonos polifónicos Los niños están desconectando Así con la mano Y le salió una mano digital Los niños han ido hace un rato Ya Viru No entienden nada De lo que está pasando Aquí ¿Qué dice esta gente De teléfonos polifónicos? Entonces ¿Qué ocurre? Pues creo que Llegaba a los rodajes De los vídeos Y decía No, yo Han dicho que tengo que estar aquí Una hora y en la hora me voy Y tengo que ir ¿A cuántas cenas tengo que ir? No, no, no Yo voy a la cena Estoy 20 minutos Me tomo el primer plato Y me largo O sea No había En relación con los relojes Los relojes Sandoz Sí Y Viceroy ¿No? También hizo algo con Viceroy Viceroy es la marca matriz De los relojes Sandoz Ah, vale Eso era de un tipo No me acuerdo el nombre Era José Luis García José Luis Un nombre así Muy habitual Y era uno de los vicepresidentes Del Real Madrid Y entonces Él tenía una marca de relojes Viceroy Y tenía dos o tres submarcas Y una era Sandoz Hacía unos relojes fantásticos Chulísimos Los relojes Que eran como estos Relojes fantásticos De Aeroluf Si no me envían luego Un Aeroluf La marca Te voy a bloquear Todas estas partes Del vídeo Entonces Los relojes Sandoz Eran súper chulos Porque la goma La gomilla La gomilla Que sujetaba la correa Era como Un neumático Con los tacos De neumáticos Y los relojes Eran súper chulos Eran blancos, negros y rojos Y algunos amarillos Me parecía bien Eran relojes muy chulos Y entonces Alonso creo que Les Con este tío Con el Coño de la compañía Lleva de puta madre Era un tío que le cae muy bien Y entonces Iba a las cenas Y comían Y estaban juntos Y todo esto Y tal Y entonces había Muy buena química Y sin embargo Pues se gastaba lo mismo Incluso menos En su patrocinio Joder macho Pues Bueno A ver Siempre se ha dicho Lo que Fernando Tiene una personalidad curiosa Esto es más largo Y es un capítulo Del libro Los locos del volante Que está en Amazon Luego me pasas enlaces Todos estos enlaces De tus cosas Se las ponemos luego En descripción En el vídeo Están en Amazon El libro Los locos del volante He hecho 6 ediciones Y ya me cansé de hacerlas Y ahora se viene todo por la mano Y vale 16 euros Luego lo ponemos enlaces Entonces Cuento una historia Ahí en la que Es una historia larga Que ahora tendría que Rememorarla un poco Cuando en 2005 Esto es bastante más largo En 2005 Albert Puch Que era el Alberto Puch El manager de De Dani Pedrosa Se abandonan El equipo Movistar De moto De moto Lo que es ahora MotoGP Abandonan aquello Y entonces se van A Repsol Repsol Onda Pero ahí Movistar No podía meter la cuchara Entonces Movistar Tenía pasta metida En las motos Y en la Fórmula 1 En la Fórmula 1 Muy poco Y en las motos Bastante más Entonces resulta Que se quedan Sin las motos Y dicen Coño Nos han jodido El plan Y tal Nos llevamos toda la pasta A la Fórmula 1 Entonces en 2006 Toda la pasta La meten en la Fórmula 1 Es cuando hay esas fotos De Florio Con los auriculares Que ponía Telefónica Detrás Telefónica Se incrementa su presencia En la Fórmula 1 ¿Qué ocurre? Cuando Alonso salta A McLaren Está a Vodafone Me cuentan Que había ofertas De Telefónica Y de Vodafone Y alguien No sé quién Si alguien No tengo ni idea Decide que sea Vodafone La firma Que patrociné a McLaren Y entonces Telefónica se queda afuera Entonces un directivo Muy concreto En el libro No está dicho el nombre Me cago en sus muertos Gilipollas Niño De los cojones La madre lo pareó No se ha jodido El plan Date cuenta Date cuenta De que cuando Telefónica Que es una entidad multinacional Plantea a nivel de marketing Un patrocinio de ese tipo Hay un estudio Hay un trabajo previo Ostras Esto no es Espera Hay una serie de años De tal Que nos cumplieron Exacto Tienes que convencer A una serie de personas En un consejo de administración Tienes que decir Te vas a gastar 10 Me parece que eran 10 millones de euros Lo que daban entonces Que entonces Era pues como 25-30 Y entonces ¿Qué ocurre? Le dicen que no Y el tío dice Su puta madre Su muerto Su muerto Ese tío No va a ganar nunca más Ni Dani Pedrosa Ni Alonso Van a ganar nunca más Un mundial Nunca Nunca La maldición La maldición El título del capítulo Se llama La maldición azul Porque era el color De Telefónica Por aquel entonces Y cierto es Que desde entonces Ni Dani Pedrosa Ni Fernando Alonso Han ganado Un título mundial De sus especialidades Ha ganado otras cosas Pero si nos entendemos Ha ganado otras cosas Pero ninguno La maldición sigue vigente O sea No han podido Ninguno de los dos Superar la maldición Pedrosa se ha retirado Ya no corre Pues va a haber que hacerle una llamadita A ese empresario Va a haber que hacerle una llamadita Decir que retira la maldición La maldición La maldición La maldición Sigue vigente Ahora hay que hacerle una llamadita A ese hombre A ver si A ver si me va a impedir A mi la 33 ese señor Joder macho Vaya repaso Me has hecho la vida De mía Voy a aprovechar ya Para preguntarte Lo que te decía antes Nos has contado Tu batallitas con Alonso Que seguro que tienes más Luego si quieres Contamos otras Pero te quiero preguntar Si quieres empezamos Por lo peor Y luego por lo mejor Pero Experiencias con pilotos O personal de Fórmula 1 Me gustaría preguntarte Por cual es La peor De las peores Que puedas contar O que te haya parecido Especialmente agradable O un piloto Que tu pensas Que era de una manera Y era de otra Y luego hablamos de la mejor Para quitarnos el mal sabor De boca de esta primera Entonces Que piloto O que personaje De Fórmula 1 Tu ibas con unas ganas A lo mejor de conocerle Y te sorprendió para mal O tuviste una experiencia Desagradable O si por todo Nunca he ido con ganas De conocer a nadie Bueno pero Que tuvieras una experiencia Un poco Que dijo este tío No soy nada mitómano Me dan igual No soy seguidor de ninguno Todos me gustan Me hacen disfrutar mucho Ah de Fittipaldi si Que le dibujaste de niño Me has contado A ver Como le he hecho fotos a Donso Como le he hecho a Mira Schumacher una vez Me echó de su box Hostia Me echó Si Mira Schumacher Schumacher Michael No Ralf Michael Schumacher Ha posado para mi En fotografías Cuando esto era muy fácil Era muy accesible Michael mira Vengo a unos entrenamientos En Benetton Quiero hacerte una foto Esto debe ser en el año 90 Me lo lleve al final Del pitlane Le estuve haciendo Ahí unas fotos Con unos flashes Con unas cámaras En medio formato Que había entonces No había cámaras digitales Y tengo con él Tuve un trato directo Con Ayrton Senna Un trato directo Pero pero porque Te he hecho el box Schumacher No eso fue otra vez Fue ya en Ferrari Vale 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 Pues porque Schumacher Esto ya es impensable Es impensable Primero porque hay Gente de seguridad O gente que es jefe De barrera técnica Física En las puertas De los boxes Ahora hay mucho más personal Entonces había bastante menos Entonces me acuerdo Que entré en un box Caminando detrás de Michael Schumacher Porque detrás de él Iba un fotógrafo Que era amigo de él Y yo iba con él Ese fotógrafo Entonces yo me colé Yo hice el gilipollas A mí me echó con razón Y me dijeron Bueno pero que te has hecho aquí Entonces venga Largarlo de aquí Para allá Coño Tú ibas ahí Metiéndote un poco A ver hasta donde me echan Es que él llevaba razón Era cuando se empezó A echar a los fotógrafos De los boxes En el año 95 Nosotros nos metíamos dentro Hacíamos lo que son Como un huevo Era tremendo Era fantástico Y entonces Aquello se acabó Y después llegó Que ponían Ponían barreras Delante Ahora les han obligado A no poner barreras Se ponen ellos en personas Y ya está Se ponen 4 o 5 Bueno porque Hay patrocinadores Hay que ver actividad Otra cosa es que se pongan En plan barrera Libre directo Libre indirecto Para que Pues para que no veas Que efectivamente Se les ha roto La bomba del agua Y no se que Y tal Sí pero o sea Que tampoco Tampoco es una mala experiencia Con Sumaker Simplemente Tenía razón él Es que él llevaba razón Tengo muchas experiencias En este sentido Los viajes Son Los viajes con los pilotos Mira con Fernando Alonso por ejemplo En el año 99 Cuando todavía no era Piloto de Fórmula 1 Recuerdo con muchísimo cariño Que además nos pagó La entrada Adrián Campos Yo he visto Antonio García Adrián Campos Fernando no soy yo El museo Del automóvil De 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 Coches con Alonso Andando con él Era un tío Muy Era un tío Un niño Un niño Era un niño No tenía ni carnet de conducir Se lo sacó Estando Yo me acuerdo Cuando en el año 99 Cuando yo era fotógrafo de aquello Que él No tenía carnet de conducir Y se lo estaba sacando Y entonces hacía test De autoescuela En la carpa de Campos Era un niño Ni se fitaba Entonces le daban colleja A los mecánicos Anda niñato Venga hombre Que estás estudiando Déjame Déjame hombre Que estoy aquí con esto Y tal Pero era un tipo Muy callado Muy tímido No hablaba nada Tú podías estar con él Un día entero Y él todo lo que te decía Era así No Bien Y no O ya está Tengo que pensar en sus cosas Y ya está No Hiper Hiper tímido Era un tipo Muy Muy poco comunicativo Después cambió Se enseñó a hablar Se enseñó a A comunicarse Y creo que el Alonso De esta segunda etapa Es muy diferente Trata a los medios De otra forma Es bastante más amable Más abierto Trata mejor a la gente Antes era Era seco Era No quiero decir desagradable Pero no atendía Como quizá Mucha gente Requería de él Oh interesante Interesante O sea entonces No tienes realmente Una experiencia mala No con nadie No te voy a sacar por ahí Chicha de Vale vale No 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 Entonces mejor Viru Porque así podemos hablar De las experiencias buenas ¿Con qué piloto Está llevado a sorpresa A decir Este tío es de puta madre Este tío es un cachondo Este tío tal O sea por ejemplo Yo que sé Te acerca David Kulhar Y resulta que David Kulhar Es un personajazo Súper divertido Por decir algo Es un tío muy majo Kulhar concretamente Concretamente es un tío muy majo Además tuve que hacerle fotos Posando para mí En 2000 Dime que vestido de Superman Por favor Con la época Con el monaco de Red Bull Superman No 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 En la época de McLaren Alguien me llama De McLaren Y me dicen Y me dicen Zapi Fue un año Que los posters de McLaren Eran fotos mías Ah que bueno Fotos de los coches Y fotos de los pilotos Posando Sobre todo de David Kulhar Entonces Me mandaron unas fotos Debe ser el año 96 98 Me mandaron una foto De Mika Hakkinen Para que yo la viese Para que la foto de Kulhar Fuera igual Entonces me acuerdo Que era Con el camión detrás Y entonces Aquí y tal Y las mandé A Inglaterra Los carretes Que era lo que hacíamos Mandé la foto Y ahí Fue uno de los trabajos Que me encargaron Me encargaron varios Hice muy poco para ellos Hice sobre todo A través de la revista Autosport O F1 Racing Ahí trabajé bastante más A través de agencias Bongarts Lo que es ahora Getty Era en Alemania Era Bongarts Y yo trabajaba Para la agencia alemana Bongarts Trabajaba para varias Pero esta era una Y en Inglaterra Trabajaba para Saturn Y para LAT O LAT Entonces para eso Hacía mis fotos Y las mandaba Carretes No es como ahora Que las conservas Y todo esto Yo esas fotos Las perdí Completamente de vista Para siempre Y entonces Mi experiencia Es que ha sido En ese sentido Ha sido muy buena Contacto poco Pero siempre muy correcto Al revés Muy encantado De haber He tenido quizá más vivencia En categorías inferiores ¿Por qué? Porque el mundo De los pilotos Está menos encerrado No tiene manager No tiene preparador No tiene fisio No tiene horario No tiene patrocinadores El patrocinador No le exige que vaya Tantas horas A ver No sé qué Recuerdo Recuerdo con muchísimo cariño Un capítulo Que me lo he guardado Para un libro Que tengo Por publicar ¿Pendiente? Ah, vale Al 90% ¿Se puede hacer un pequeño avance? Sí, te voy a contar la historia Porque es una historia De las más bonitas Que he vivido en mi vida En este sentido Cuéntame El piloto Se llama Joel Camatías Suizo Que corría El Open Nissan Joel Camatías Me acuerdo que tenía Un coche de color rojo Él estuvo después Corriendo en Estados Unidos Y ahora creo que se ha retirado O ha corrido resistencia El padre Tenía Era el que le patrocinaba Todo Era banquero Era banquero De banca privada Entonces el tipo Era el único piloto suizo Que había Había mucho español Había mucho italiano En el Open Nissan Pocos pilotos suizos En el año 2000 2000 2001 Había un piloto suizo En Suiza Las carreras Han estado prohibidas Durante muchísimo tiempo Sí, desde lo del 66 No, desde lo del 55 55, perdón 55, perdón Y entonces Joel Camatías Venía a correr a España Entonces me acuerdo Que un día El tío tenía mucha pasta Tenía un camión De puta madre Con un trailer Que le pegabas allí Era una cosa mágica Porque tenía Que era como Matrix Te entrabas Dabas ahí una clave Y la puerta Se abría y tal Y te entrabas en el camión Pues un día El tío me llama Y me dice Ven, ven, ven Hablaba español Muy poco Ven, Zappi Porque él corría En el Open Nissan Que corría Fernando Entiendo, ¿no? Exacto En la misma cambrota Vale, vale Zappi, ven conmigo Tengo por ti Una cosa por ti El tío me lleva allí al camión Entonces abre un cajón del camión Y me saca una bolsita Entonces yo abro Y digo ¿Esto para mí? Y dice Sí, para ti Regalo, regalo para ti Era un reloj De la marca Swatch Extra fino Que todavía no se vendían En España Y todavía no se vendían Las cosas por internet Sí, claro Tienes que ir a Suiza Por ello Entonces el tío Yo se lo había visto un día Y digo Oye, ¿qué llevas ahí? No, es un reloj nuevo Que han sacado Los de Swatch Que es ultra fino Y tal Hostia, tío Acojonante Y tal Un reloj que era Nada Un suspiro Era más pequeño A la moneda Y entonces El tío Me trajo uno Digo ¿Pero por qué me regalas esto? Y me dijo el tío Porque eres el único Que me pregunta siempre ¿Qué tal me ha ido? Joder, macho Hostia Lo importante que es la educación La de cosas que se pueden conseguir Con la educación Joder ¿Qué tío? Eres el único Que me pregunta siempre Como Tío, era muy malo Muy malo Se ha te regalado Muy malo El 14 El 12 El 16 El octavo Quedó alguna vez Era un piloto ¿Qué ha sido de él? Pues ya te digo Hace poco Le vi por LinkedIn Y creo que se dedica Al tema financiero Con el padre A ver Es decir El concepto El concepto paydriver Nos de hoy Si alguien se piensa Que Lance Stroll Es nuevo en su especie Pues no hemos visto Lance Stroll Pero oye A mí me gusta mucho Y me genera respeto El perfil de piloto Aquí estamos hablando De este hombre Que nos llegó Lejos en el motorsport Porque al final Se quedaría por ahí Pero me gusta mucho El concepto de piloto Que conoce sus límites Y dice Mira yo sé que estoy aquí Por pasta Pero es que lo disfruto O sea yo sé que estoy aquí Porque mi padre es rico Porque tal Pero disfruto Soy consciente de mis límites De hasta donde puedo disfrutar Y ya está Y por lo que me cuentas Un poco Ese piloto Es el perfil Que el hombre tendría el sueño El padre a lo mejor Confía un poco Y dijo Si cuela tal Y resulta que sí Bueno Y cuando viera Que no tenía más desarrollo Su carrera deportiva Pues hacer negocios Y ya está Y cuando el dinero No es un problema Tampoco Tampoco había que Ganarse la vida Que sería el caso De ese tío Buena historia Pues nada Amigos Recordad siempre Preguntar a la gente Que tal Que igual os cae Un swatch Ultrafino Me acuerdo Me acuerdo No sé Le he perdido la vista Al reloj Hace tiempo Pero por ahí debe andar No sé por dónde anda Qué bueno tío Bueno Bonita historia Me gusta Vale entonces Y así vas Con todo nuestro cañar Algo más Algo más Con ese reloj Me acuerdo que ese reloj Me lo regalaron Y me lo Lo estoy usando Durante un tiempo Entonces me acuerdo Que el speaker oficial Del El campeonato Que era Santi Gallardo Un tipo extraordinario Que trabaja en un aeropuerto Trabaja de controlador aéreo Hostia El tipo era buenísimo Como animador Era muy bueno Entonces me acuerdo Que ese reloj Que tenía una Correa Y que se la abría por abajo Me acuerdo que Lo utilicé Para enganchar Un carrito De un aeropuerto Tenía una especie De barra por debajo La barra de empujar El carrito Debajo tenía otra Tenías que tirar de ella Porque si la soltabas Se quedaba frenado Entonces me acuerdo Que cogí mi reloj Y le amarré El freno Usa este reloj De tu amigo El suizo para eso Y el tío Tú ves a Santi Gallardo Empujando el carrito Frenado por todo un aeropuerto Puteándolo Una broma típica La típica broma de virutas Siempre estoy ganando Porque me hice Me metí en el bolsillo De todos los pilotos De todos los jefes de equipo Pues yo era como el gato Y estaba siempre haciendo gamberradas Y putadas Por eso sé que jamás Me van a contratar Hoy me han preguntado Hoy Este Navarro Ricardo Navarro Me ha preguntado Zapi ¿No te han fichado Los de Dazón? Digo ¿A mí qué mierda Me van a preguntar? Al circuito Para volver La segunda etapa Mira el comeback de Fernando Hacemos otro No va a ocurrir Primero no le gustó El segundo Es incompatible Con el curro del que vivo El tercero Me pilla muy viejo No tengo experiencia Hay mil razones Para decir que eso no va a pasar Y no va a ocurrir Y entonces me decías Chico pero sí Que tú te das un punto distinto Y no sé qué Y tal Mira que no Que te olvides Que no va a pasar No va a pasar Y entonces Esto es todo asalto de que Tu amigo el suizo Que te regaló el reloj Y de experiencias con pilotos En general Lo que pasa es que Nos hemos ido desvareando Entonces tampoco Digo no va a ocurrir Esto no va a pasar Es más Te digo más Si me dijeran hoy Papi Tú quieres cubrir Un mundial entero Diría Iros a tomar por culo Digo no Ni de coña No Iría a tres o cuatro carreras Que me gustaría Canadá por ejemplo No he estado nunca En el Gran Premio de Canadá Me gustaría conocer O el de Japón Me gustaría mucho Tengo mucha curiosidad Por vivir el Gran Premio de Japón Por ver el circo Que montan los japoneses Me gustaría mucho O por ejemplo El de Las Vegas Esos tres grandes premios No los conozco Y tengo curiosidad Conozco Silverstone Monaco Entiendo Muchas veces Monza Monaco Todo eso Ya sé lo que es Ya sé cómo Mira Te voy a hacer esta pregunta No la tenía planeada Pero claro Tú eres una persona Que ha pisado Pues lo que me dices Prácticamente todos los circuitos Tu favorito Como currante Me refiero A lo mejor es diferente Respecto al de como espectador Pero tu favorito Como Es que aquí La experiencia De estar aquí Es superior a Otro sitio Como trabajador Sí Sí O sea Me refiero Al final Currar es currar Pero Entiendeme El sitio donde más disfrutaste La experiencia De Guau Que guapo Es estar aquí Ahora mismo Trabajar en Monaco Es una peste Trabajar en Monza Es guay Pero es muy limitado Uno de los mejores circuitos En los que se puede trabajar Del mundo Es uno en el que no se corre Hace mucho tiempo Que es Jerez Vale Jerez es de puta Es de putísima madre Es muy distinto Es más grande Más amplio Más puñetero Las distancias son otras Date cuenta de que además he cambiado Cuando yo iba a Jerez Tenía mucha feria para moverme Yo tenía mi propia moto Y hoy eso ya directamente Te lo tienen prohibido No hay motos Ahí te llevan Te llevan en un shuttle Que es un autobús Un microbus A veces un todoterreno Una furgoneta Y entonces Por ejemplo ¿Qué ocurre en Monaco? Monaco es un circuito urbano Entonces Estás en una ciudad Tienes que Bordear edificios Darle vueltas a manzanas Para poder llegar a una curva Te quedas allí Haces fotos Y hasta que no acaba la sesión No puedes moverte No puedes volver Es un coñazo de mierda Y sin embargo Jerez es acojonante Primero es un circuito Que se puede caminar Caminar tienes que caminarlos todos Pero este Por el tamaño Por la distribución Es muy fácil llegar de un sitio para otro Y por ejemplo Con Melo eso es mucho más complicado Hubo una temporada Que te obligaban a ir En el sentido de la dirección de los coches No podías volver hacia atrás Y aquello era un coñazo Era un tostón horrible Y entonces Cuando yo tenía mi moto O en categorías inferiores Es fácil que eso pueda ocurrir Y es fácil Cuando tienes Date cuenta de que las distancias son muy grandes Tienes que calcular el tiempo Esto no te das cuenta hasta que no eres fotógrafo Cuando eres fotógrafo te das cuenta de ¿Por qué es esto? Dices tú Pero ¿Por qué es un coñazo? Porque para ir de A a B Es de una curva a otra Tienes que caminar kilómetro y medio Kilómetro y medio Caminando Caminando ¿Sabes lo que pasa? Que son Venga 15 minutos Y con las cámaras Y el peso Claro Pero en 15 minutos Una sesión de una hora de entrenamientos Te has cargado caminando Una cuarta parte del tiempo De coches en pista Sí, yo entiendo que tu trabajo es Coger un buen sitio desde el principio Claro Tiene que ser por el que has pagado a los fotógrafos El buen trabajo no es ese ¿Qué cojones? El buen trabajo es Organizarte de forma que Tú puedas moverte en una zona Donde puedes hacer 3 o 4 cosas diferentes Sin la necesidad de tener que desplazarte Que no es lo mismo O sea En el libro que algún día sacaré Y que lo tengo al 80% Al 90% Pues explicaré cómo se trabaja en un circuito Y la gente está muy equivocada En el concepto general Tú crees que vas allí Te llevan, te traen No, no, que va, que va Esto requiere una planificación Que es lo que tienes que llevar Que lo tienes que hacerlo Que lo tienes que moverte Que es lo que lo tienes que hacer A qué hora tienes que estar en tal sitio O sea Yo me planificaba las carreras Con vueltas, con tiempo, con cronómetros Yo tenía que llevar Cuando yo era el fotógrafo oficial de una competición Yo llevaba una radio Y yo hablaba con crono Crono, aquí zapi ¿Cuántas vueltas quedan? Quedan 3 Y yo abandonaba todo y me iba al podio ¿Por qué? Porque si tú estás en Casa Dios En la curva no sé cuántos Y la carrera acaba No llegas a tiempo al podio Entonces yo llegaba Generalmente lo que hacía Era que me ponía 3 vueltas antes Cogía la moto La arrancaba Cuando tenía moto Iba corriendo Pero corriendo era corriendo La gente me decía Zapi, tú no fallas nunca Digo, ¿por qué me organizo? Porque llevo haciéndolo esto hace 20 años Es gilipollas Gilipollas sería Si no fuera capaz de desarrollar Un procedimiento Entonces 3 vueltas antes Cheste, Valencia Jerez Estaba en la quinta curva De no sé qué Y entonces Faltando 3 vueltas Me iba corriendo Y entonces decidía Si me quería quedar Por dentro del circuito O por fuera Por dentro era Donde están los boxes Por fuera es enfrente ¿Por qué? El piloto que gana monoplazas Generalmente Entra Saluda Levanta el puño Apunta con el dedo Levanta el dedo Hace alguna cosa Y se le ve Eso en turismos no ocurre Pero en monoplazas sí Entonces Eso siempre es una foto O haces la foto Haciendo un gesto O haces la foto Del equipo Saludándolo y tal Todo eso Todo eso se prepara Y se prevé Los fotógrafos No adivinamos el futuro Nos adelantamos A lo que va a ocurrir ¿Por qué? Porque es fácil Que ocurra esto Entonces En las inmediaciones De los boxes Es donde suele estar el podio Entonces Si la vuelta La clave es el tiempo Entonces Si la vuelta Se da en un minuto 30 Pues sabes que La vuelta de honor Son 3 minutos 3 minutos 3 minutos y medio No más de 4 Entonces tienes 4 minutos Para irte corriendo Hasta Desde el sitio Donde has hecho la foto Generalmente Por ejemplo Era muy fácil Que yo me fuese ¿Quién va a ganar? Venga Un ejemplo Sena Pues si va a ganar Sena Y yo tengo acceso al box ¿Qué hago? Me voy al equipo de Sena O de Alonso Del que toque Cojo un angular Y entonces en el angular Meto al mecánico de la bandera Meto al Al equipo Tal Y el coche que está pasando Entonces se le coge Con una fotografía Con una cámara con un angular Equipado Y a partir de ahí Tienes 3 minutos 4 Para irte corriendo al podio Para ir corriendo al Pero entonces El podio tienes que estar cerca Y tienes que cambiar de objetivo Tienes que cambiar de cámara Seguramente Tienes que llevar 2 cámaras ¿Por qué? Con una cámara Con el angular Has hecho la foto esa Pero el angular Ya no te sirve para nada más Ahora tienes que llevar Un zoom intermedio ¿Para qué? Para hacer la foto Del conjunto Del podio Que tienes que hacer la foto De los 3 tíos Y después tienes que tener Un super teleobjetivo ¿Por qué? Porque el que gana Siempre es el que se alegra más Y siempre es el que más agita El champán Entonces tienes que tener Un objetivo Que cace eso El gesto La cara Todo eso Lo tienes que tener Sí, claro Y entonces Cuando llevas 20 años Haciendo lo Como lo hice yo Con el pito Pero cuando Llegas el primer día Como me pasó a mí El primer día Pues haces el Pan plena Porque no sabes hacerlo Y porque Normal, claro Nadie no hace aprendido Y además En algo tan complejo Como es gestionarte Tus tiempos Tiene que ser una Tiene que ser una movida Tiene que ser una movida Joder, viru, macho Sabía yo Que no iba a estar 40 minutos Te da una lección Oye, pues mira Ahora mismo puede haber Chavales jóvenes Que puedan estar interesados en Oye, me gustaría trabajar En la Fórmula 1 Que seguro que es una pregunta Que te hacen mucho a ti también A mí me la hacen a veces Y digo Yo de verdad Ni siquiera trabajo En la Fórmula 1 Cada vez menos Pero tú ahora mismo Acabas de dar una manera Oye, al final Entrar de piloto es muy jodido Que se lo preguntaba A tu amigo el suizo Pero entrar de Fotógrafo De periodista Bueno, tú ya has explicado Cómo tiene que trabajar Un buen fotógrafo En Fórmula 1 Y cómo se tiene que organizar Es más largo Esto es más largo He dado cuatro pistas Pero hay más Bueno, pero me refiero Que ya has dado unas bases De cómo organizar De tal De qué es más importante Que eso luego Si quieres Le das tú algún consejo A los chavales Que quieran empezar Y tal Cómo entrar en la Fórmula 1 ¿No? Cómo empezar De hecho, mira Mejor vamos a hacer eso ya Y luego ya entramos en la actualidad Porque claro Es que Es que si no No acaba Pues entonces Viru Ese chaval que nos está viendo Ese chaval joven ¿No? Que diga A ver, Viru Yo no me salen los tiempos En el juego de la Fórmula 1 No me veo de piloto Pero quiero currar en la Fórmula 1 ¿Qué le recomiendas? Porque tú, claro Tú empiezas con 19-20 años En Jerez Por lo que me cuentas antes Como Entiendo que no es lo mismo Llegar a la Fórmula 1 En 1989 Que en 2024 Ni en 2025 Pero ¿Qué le recomendarías tú A ese chaval? ¿No? A ese chaval que Que dice Me gustaría ser fotógrafo Periodista Tal Yo tengo claro Lo que le recomendaría Pero tú has llegado A la Fórmula 1 Entonces prefiero Yo le recomendaría Que se busquese algo mejor Pero No, no Pero el chaval le hace ilusión Eso No vamos a quitarle ilusión A los chavales Hablamos de periodista O de fotógrafo En tu caso Que has sido más fotógrafo Periodista, fotógrafo Como mecánico Como técnico Como ingeniero Depende de lo que él quiera hacer Sí, vamos a poner En un perfil No técnico Perdón Técnico es Pero no No de profesional a nivel Ni piloto ni mecánico No dentro de un equipo Ni dentro de tal Sino de periodista Fotógrafo Eso O sea De cubrir Actualidad Hablemos de la parte de prensa Sería Me jodido Porque Espacio hay poco Y medios hay menos Y candidatos muchos Y medios para ir ¿Cómo se empieza? Pues básicamente Yo Recomiendo hacer lo que yo hago Que es escribir No porque escribir no sea importante Es muy importante Saber leer y escribir No todo el mundo es capaz de hacerlo El periodista básico Tiene que saber escribir Dice Yo sé escribir Sí porque saber Que la tecla B Sale una B Cuando tú pulsas Eso no sabe escribir Eso sabe teclear No es lo mismo Para escribir Es saber transmitir ideas De forma inteligente Yo soy un Un escritor muy raro Porque El 95% De la gente Que escribe de Fórmula 1 Escribe actualidad Y lo que hace Es desarrollar noticias Yo desarrollo Muy pocas noticias Yo lo que hago son Pensamientos Ideas Proyecciones Adivinaturas Sobre el futuro Explico cosas A nivel interno Y tal Y además Con cierta carga literaria Hoy mismo He recibido La felicitación De un De Gonzalo Gobert Antiguo director Del circuito De De Cheste Y me decía Zapi Es que nadie lo escribe Como tú Me lo ha dicho Digo Mira no me hace ni mejor Ni peor Lo que sí me hace Es distinto Y esto es muy importante Tener huella propia Tener señal propia Tener una marca propia ¿Cómo se hace una marca propia? Mira yo no tengo ni puta idea Eso no lo sé No sé cómo se hace Yo sé lo que hago yo Y entonces Primero Escribir es complicado Desde el punto de vista De que Si quieres vivir de ello De esto Viven Los de los cuatro Periódicos importantes Y algún redactor De una página web Pero no todas Muy pocas Las páginas web No viven de esto No viven de esto Porque la pasta que hay que ganar Es poca Viven pero si hacen eso Hacen coches Hacen automoción Hacen otras cosas Punto número uno Punto número dos Fotografía Podrías Yo no le quiero quitar La de eso a nadie Lo que pasa es que Le tengo que decir Tengo muy mala fama De decir siempre lo que hay No, no Está bien Yo creo que el chaval Que nos está escuchando Tiene que entender Que aquí Hay que decirle las cosas Como las pensamos Con lo que sabemos Un día Una chica Preguntó por Twitter Dice A ver Que alguien me explique Por favor Cómo se hace Un chico piloto De Fórmula uno Que me ha preguntado Que él quiere ser piloto De Fórmula uno Entonces lo primero Que le dije Digo mira Olvídate 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 ¿A ti te sobran 10 millones de pavos? Y me dice Hombre pues no En principio no sobran Esto es súper complicado Sí Le conté la historia O sea Es que eso ya te digo Ni te lo iba a plantear No vamos a hablar De cómo ganarte la vida Como piloto de Fórmula uno Porque eso es un O sea Es posible Claro nos ha jodido Todos han llegado Pero Se puede hacer Pero eso es una inversión Multimillonaria Suerte Inversión de años De olvidarte de todo Y que centrarte nada más Que en eso Si el que sea El chico o la chica que sea Pues el tío es un crack El tío a lo mejor Puede que llegue A un estadio Y tal Mira yo sé de padres Que se han gastado Hasta 18 millones de euros En que los niños Sean pilotos de Fórmula uno Y no han llegado a la Fórmula uno Bueno la mítica historia De Y este no llegó No llegó mal Pero si no me equivoco Corréjame que tú Sobre todo seas mejor Pero Jan Alessi Para pagar el último año Creo de Fórmula 2 De su hijo Juliano Tuvo que vender el F40 Que eran super limitados En el mundo No me acuerdo la cantidad Y aún así Jan Alessi Pues estuvo un año más en F2 Y nada Eso es una filipollez Por parte del padre No no Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Porque es dinero perdido Es dinero tirado El padre primero No tiene que ejercer De manager Tiene que ser un manager Y segundo El manager O la gestión comercial Del piloto Es el que tiene que conseguir El dinero Lo que no puede ser Dinamitar tu existencia Para una Le tiraría el cariño paternal Y tal Ya evidentemente Mira Yo conozco el caso De padres Que han perdido su casa Sí Porque al final Alessi no tenía Problema para vivir Yo eso lo he conocido He conocido a padres Que les ha pasado Eso que han perdido su casa Tú no puedes Horadar Dañar Descalabrar La familia Tú le puedes dar Mira Te pago los viajes Te pago el mono Te pago El casco El primer año de karting El segundo O sea Yo lo que Lo lógico Y para de contar A menos que seas A menos que seas Laurens Stroll Claro Porque ahí no hay problema Pero claro Lo lógico es a lo mejor decir Mira me comprometo A pagarte un año O dos de karting Y si ahí no hay nadie Que se haya fijado en ti ya Si no hay una marca Que te pueda pagar algo Si no hay un tal Si no hay un apoyo extra Hasta aquí Porque si no es Si no es lo que tú dices Si eres una familia Una familia normal No, no, por supuesto Pero Un cuarto de millón de euros Sí, pero a lo mejor Un karting nacional Un año Es una inversión Todo chato Pero no es una locura ¿Cuánto hablamos? ¿60, 70 mil pavos? Por supuesto Hablamos de inversión ¿80 mil pavos? A mi nombre se hablamos 80 mil pavos No, no se ha jodido Virun Y a mí tampoco Pero quiero decir que sí En el caso de Primero de familias acomodadas O sea, una familia obrera Pura y dura No sé ni se lo plante Pero una familia acomodada Que diga Venga, 80 mil es un palo Pero no me arruino Puedo comprometerme a esto Como apuesta de Venga, si cuela Pero claro, es eso O al primer año Resulta que el chaval Destaca mucho de verdad O le llega una marca O alguien que diga tal Perdona, perdona Eso no es así Eso es así en parte El niño tiene que hacer 5 o 6 años de karting Pues el karting internacional Después los monoplazas La fórmula 4 cae ahora mismo Después está la fórmula 3 Después la fórmula 2 Cada vez que pegas un salto para arriba No, es una barbaridad Por eso digo Se te duplica o triplica Claro, claro, claro Por eso digo que tienes que Que tiene que ser un caso Que destaque como muchísimo Una cosa de mí Es que se acaba de subir un kart Y ha ganado la carrera Por 5 segundos Respecto a un tío Que lleva corriendo 2 años Y estas cosas Es un caso cada vez Me formo a 3 Me parece que la última vez que pregunté Estaban ya en 800.000 pavos ¿Solo? A pesar de grabar Si se grabas 800 La última vez que pregunté Que fue hace un año 2 Quiero decirte que esto Tiene que haber subido 800.000 pavos La fórmula 3 Y la fórmula 2 Los 2 millones Te los quita nadie Entonces, ¿qué ocurre? Pues como Bueno, hay ejemplos, ¿no? De tíos que han estado atascados 3-4 años en la fórmula Sí, bueno, y más Nissan y cuánto lleva ya En fórmula 2 Que está todos los días Este año no va a estar Parece Luego aparece A mitad de año de repente Te aparece Nissan y dice Buenas tardes Aquí estoy otra No, ¿cómo era el indonesio? El del chique Kentucky Fried Chicken ¿Cómo se llamaba el...? Ah, Gelaell Gelaell, Shang Gelaell El Shang Gelaell Para que tú te hagas una idea Del Shang Gelaell El Shang Gelaell Tenía tal cantidad de pasta Eran Sí, los dueños de KFC, ¿no? El padre O algo así Del KFC en Indonesia Que tenía 190 tiendas en Indonesia Y 200 y pico en China Entonces el tipo El tipo Agárrate bien de los pies Ay, papá, joder Qué putada, coño Que no sé qué Que este fin de semana Corro en Monza No sé dónde era Era en un sitio No era en Inglaterra Era lejos Coño, ¿qué hago la marca? Una putada Tengo un examen No sé qué y tal Dice, ¿cómo? ¿Que tiene un examen? Dice, sí, es que no puedo faltar Un examen El tío estudiaba económicas Creo en un colegio británico Sí Y entonces Coño, qué putada Hay que ver, papá No sé Y dice el tío No te preocupes Tú vete a correr Vete a arreglo yo Entonces El padre Le puso un jet privado Al Al El profesor Imagínate que se examinaba De álgebra Sí De derecha internacional No tengo ni idea De lo que sea Y le puso el avión Para que le examinara a Monza Le puso Entonces El profesor recibe una llamada Dice Le ponemos un jet privado A Monza Que dijo Para adelante, para adelante Para adelante Dice el tío Coño Lo único que le tienes que aprobar después Pero Que no me tienen que poner Ni cacahuetes en el avión Que yo voy Y efectivamente Recogieron al tipo en su casa Lo subieron Oh, de hecho Lo llevaron Fueron a Jurería que fue Monza Entonces En Monza Sí, sí Corría a formador Por la puerta Con un pase de esto De la carrera De la Fórmula 1 No sé qué Llegó el tío allí El tío alucinado Diciendo esto Yo qué coño de examen le voy a hacer Pues le hizo un examen En el camión del En el hospital Y el tío le escribió allí Y el tío Le hizo el examen Porque Aprobó Aprobó, entiendo Después del viaje Digo yo que persona iba con la boletita Pero esto 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 es magia, ¿no? De hecho Con Shangela-El Buah, esto nos meten mataditas Pero puede ser Es que esta historia A veces es mitad Verdad, mitad mentira Pero siempre se habla de que Jovinacci Tenía muy buena relación Con Shangela-El Y que de hecho Es gracias a Shangela-El Por el que se paga Algunos años de F2 Corrió Jovinacci Correcto Y luego pudo dar el salto La temporada La temporada de Jovinacci La pagó Dicen Eso dicen Y que gracias a eso Ya pudo acomodarse En el programa de Ferrari Y tal Y terminar debutando En Fórmula 1 Y tener Dos años El padre Era un personaje El padre por lo visto Entraba en los ¿Padre de Gelael o de Jovinacci? El padre de Gelael Entraba por lo visto En los boxes Y un día Dice Este Este box Está Maldito Está maldito Entonces trajo el tío Un chamán Que el tío Mandó salir A todo el equipo Del box Y entró allí Fumando no sé qué Echando un humo No sé qué El tío Tiene tú al padre Que te está pagando La fiesta Hoy aquí no se fuma Caballero No, no, no Todo el mundo firme Y además El tío entraba Los mecánicos Se acojonaban Entra un día Y no sé qué Le hizo un mecánico Que no le gustó Y dijo El tío este despedido No, pero hombre El señor Era él No podemos echar aquí Este tío lo echáis O corto el grifo Dice Este tío no llegó A la comida Antes de la comida Estaba el tío ya afuera Trae mala suerte Trae mala suerte Entonces Bueno Era el que pagaba Y pagaba una locura Pagaba una pasta Qué tío Vaya batallitas El caballón de batallitas Anda que Alguno queda De este perfil todavía Yo creo que Un Flavio Breator Uf, no te he preguntado Te tengo que preguntar Por Flavio Breator Como personaje general Lo que se pueda contar Lo que es ilegal O sea Te hizo una foto el otro día Con Toto, ¿no? Con Toto Wolf Tomándose un café Esa foto Esa foto hay A quien le ilusionó Más que la foto de Lacto Martin O sea Ese día salieron La foto de Lacto Martin Y la foto de Toto Wolf Con Flavio Breator Y alguno estaba más contento Por eso A mí no me preocupa Que esos dos se reúnas Me preocupa O sea No me hace que Me da igual Lo que pase Me da igual Como aficionado Al final Un poco Me da exacto Dime que no te apetecería Ver a Mercedes Y a Hombre sí, hombre Y a Fernando The Last Dance ¿Para que ocurra qué? Que Fernando Fiche por Mercedes ¿Para que ocurra qué? Coño Pues para que compita Por un tercer mundial Viru Porque Eso no va a ocurrir Que ¡Ah! ¡Sasagorero! No te he traído Para que seas asagorero Viru Eso no va a ocurrir No, no me seas asagorero No te compro eso ¿Cuántos podios Ha hecho Aston Martin Este año? Bueno, que tendrá que ver Aston Martin con Mercedes ¿Cuántos ha hecho Mercedes? No más, ¿eh? No mucho más He hecho menos Exacto Exacto Ah, bueno Es que si se va Es que si se va Mercedes Eso no quiere decir nada No, espérame No, no Eso es reducirlo mucho Al argumento No, no, no puedo estar de acuerdo Quiero decir ¿Cuántos podios venir a hacer Aston Martin El año anterior? Cero Y este año ha hecho 8 Coño, la progresión es acojonante Bueno, la progresión De los resultados No del rendimiento Es que siempre es como acabas Y no como empiezas Claro La sensación de Aston Martin Es complicado Bueno, vamos a ver ¡Ah! ¡Hablamos de actualidad! ¿Quieres que hablo de actualidad? Cuando hablemos Cuando comenzó pasando aquello Mucha gente le dijo Oye Un fenómeno Un fenómeno Un fenómeno Dijo, virutas, virutas Eres un gilipollas Hostia Porque tú decías Que el de Aston Martin Este año No iba a ganar carreras Iba a ganar 4 o 5 carreras Y el año 2024 Va a ganar el título del Mundial Alonso Digo, mira Eso es muy complicado Pero si ha empezado segundo Digo, ya, ya Pero ha empezado segundo Porque yo lo vi Lo vi muy rápido Lo vi en la primera En la segunda carrera Dije Esto es irreal ¿Por qué? Porque no Había una serie de parámetros Que me hicieron pensar Y además lo razoné Primero La pretemporada era muy corta Y eso Ha jodido el principio del año Bueno, pero era corta Para Aston Martin también Aston Martin lo que pasa Que hizo un trayecto Distinto Distinto Era tan distinto Que si acertó al principio Desacertó al final Mientras que el resto de equipos Equipos más solventes Empezaron mal Y acabaron bien Si te fijas El Aston Martin Empezó muy bien la temporada Y lo acabó De forma bastante No descendente No, bastante descendente Bueno, tuvo Brasil Como buena actuación Así y esta Pero si es verdad Que la segunda mitad Fue la primera mitad Puntual Puntual Bien En la primera Y la segunda carrera Si tú me sigues con atención Le dije Señores Si Alonso tiene alguna oportunidad Va a ser antes de verano Que no, que no Que va a ganar carreras No ocurrió Era fácil entender Era muy fácil entender Que cuando tienes Ocho Tienes veinte coches En menos de dos segundos La diferencia entre ellos es Dos décimas Dos décimas Dos décimas Hasta repartirse Eso Por una cuestión Puramente mecánica ¿Qué ocurrió? Nadie se da cuenta De que entre el Red Bull Que era el mejor coche Y el segundo mejor coche Que era el Aston Martin Había seis y siete décimas En las primeras carreras Entonces Aquello era antinatural Digo No puede ser Aquí hay un error grave Ni Red Bull está tan bien Ni los demás están tan mal Aquí se van a recuperar Por varias razones Porque son Mercedes Porque son Ferrari Porque hay una pretemporada Muy corta Yo razón de todo esto Nadie me creyó Y fue exactamente Lo que terminó ocurriendo Pero llegar a esa conclusión Era muy sencillo Lo que era menos sencillo Era prever Que Aston Martin Iba a pinchar Pero si te fijas Si te fijas Es el comportamiento típico De los equipos medianos Pero tú crees que Aston Martin Ya el año pasado Con la inversión que tuvo Se puede llamar Proyecto mediano Quiero decir Yo te compro que Ford Cindy Era un proyecto mediano Y hacía magia Ford Cindy Durante muchos años Durante la lebridad Tú haciendo magia Y tal Vale Te lo va a responder Con una pregunta Aston Martin Es un equipo ganador No ha tenido tiempo De ganar Exacto Claro Pero la inversión económica Ahora mismo No A ver No es la de Ferrari No es la de Pero no es una mala Inversión económica Desarrollo túnel de viento Para este año Eso quiere decir Las ambiciones son de equipo grande El túnel de viento A día de hoy Es el de Mercedes No te equivoques Bueno si Ya este año estrenan el nuevo Este año Este año Estrena O sea Este año se estrena Se espera que Los resultados de ese túnel Sean para el que viene Claro Evidentemente Al siguiente Y además lo tienen que calibrar O sea Que fácilmente Dos años Es pensado en 2026 Está claro A día de hoy Viru que me has hecho Te ha quedado sin un globo Pues ahora Es tu cumpleaños Viru No Llevamos dos horas ¿No? ¿Es eso? Sí pero Son las Bueno felicidades Por si tu cumpleaños No sé por qué Seguimos Seguimos Esto Martín No es un equipo ganador Lo siento No lo es No lo es El día que gane carreras O que pelee por mundiales Y que esté peleando Pero si puede ser un equipo Con ambición Sin ser ganador Eso sí Bien Vale Bien Que es un equipo ambicioso Sí Equipo ganador No es Entonces ¿Eso qué quiere decir? Que está en Un proceso De proyección Hacia arriba Del que Alonso No disfrutó en Alpine En Aston Martin Sí Claro En Aston Martin Eso sí ha pasado Mira cuando tú juntas A un piloto grande Con un equipo mediano Que tiene espíritu mediano Que fue lo que pasó En Alpine Que pasa No pasa nada Claro No pasa nada Cuando tú juntas Un piloto extraordinario Como es Alonso Con un equipo ambicioso Como le pasó en Renault O como le pasó En Aston Martin Pueden pasar cosas Claro Porque Renault tampoco Era un equipo ganador Cuando ficha ¿Perdón? Que Renault no era un equipo ganador Cuando ficha Fernando No Pero era un equipo mediano Con ambición Muy parecido a Aston Martin Claro Con una buena inversión Con un montón de elementos Importantes ¿Qué ocurrió en Alpine? Yo lo vi muy claro Yo cuando Juzgué esto En su momento No miré a Alonso Alonso me daba igual ¿Por qué? Porque en un equipo mediano Él iba a cambiar poco Él sí iba a aportar Cuidado Que nadie se malinterprete Digo Pero la afección Que va a hacer Va a ser muy poca Él llegó siendo quinto En el equipo Y el primer año Acabó quinto Y el segundo equipo El segundo año Acabó cuarto Pero nunca volvieron A pillar los puntos Que había pillado Richardo En el año 2020 El 20 de Richardo Creo que fueron La cuarta con McLaren Creo sí Tercero o cuarto Fueron quintos Pero con 180 Ah bueno sí Les pasó por sin diatamiento Y Alonso Creo que pilló 132 El que más O sea si te fijas Si te fijas Resultados netos Resultados en mano Sí son peores Alonso no pilló a Richardo En el mismo equipo Claro Coches son un mundo Y rivales No No es peor piloto Pero te da la medida De donde estaba el equipo Entonces me di cuenta Muy rápido Digo esto no va a cambiar nada Que no Que va a ganar Que va a ganar Que va a ganar carrera Que va a ganar el mundial Digo mira No va a ganar carrera Ni va a ganar el mundial ¿Por qué? No porque Alonso sea malo Y yo no creo Es porque no creo en Alpine Porque veo Vamos a ver Cuando llega Alpine ¿Se anunció un New Way? No ¿Se anunció un Simulador de Eso está pasando ahora En Aston Martin Eso está pasando en Aston Martin Efectivamente ¿Se anunció un Túnel de viento nuevo? No Entonces ahora Cuando se ha marchado Sabnaur de allí Ha dicho Coño es que el equipo Estaba obsoleto Es que ya Pero ya estaba obsoleto Cuando estaba ya Alonso Sí 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 Se estaban quejando ahora De que el túnel de viento Que no va bien Que no sé qué Que es muy viejo Que no sé qué y tal Que el simulador Que no funciona Porque no es el Dinisma Que tienen en Ferrari Dinisma Dinisma y tal El Mug de la Gara Que no tienen el Mug de la Alta Pues mire usted Si tú no aportas cosas Si no haces crecer el equipo Al mismo tiempo Que te haces un piloto Que te hace crecer como tal Se diluye Se queda Digamos que Capas Limitas Su aportación Es exactamente lo que pasó Pero eso era muy fácil verlo Sin embargo Ya digo En Aston Martin Si van a pasar cosas Pero de aquí Hasta que sea equipo ganador Echele 3-4 años ¿Por qué? Porque tardas eso Y más aún Cuando haces un cambio Tan radical como cambio de sede Cambiar de sede No es cambiar los muebles de sitio Es cambiar los muebles Es cambiar sensores Bueno de sede no se van Pero bueno van a desarrollar ¿Perdón? No se van de Silverstone No se van de Silverstone No se van a un edificio Que está puerta con puerta Con el activo Ah bueno El equipo El equipo de Racing Point Tenía las instalaciones Más pequeñas De todo el mundial Y ahora tienen Probablemente las más grandes Entonces Eso no es No es importante el edificio No es la inversión Lo importante es Es Qué máquinas CNC Has comprado Qué sistema de computación Has metido Qué sistema de medición De no sé qué Todo lo que te Sirve Para crear un coche bueno Un coche bueno Lo crea un equipo bueno Si el equipo primero Si tiene que hacer bueno El coche bueno Llegará después La desgracia La pena Es que seguramente Cuando Aston Martin Si no lo compra Honda Cuidado Cuidado Si no lo compra Honda Y Aston Martin El señor Stroll Sigue miniñando Pasta A Macha Martillo Del calibre De los que ganan Sí Hablamos de Cuatro Aquí es el bolsillo de Stroll El que está pagando la fiesta O sea No olvidemos Entonces Si tú no metes esa pasta Y no haces lo que hacen los de arriba Tú no vas a ganar Pin Ya está Sí Yo creo que hay Lo que tú dices Estoy de acuerdo Ahora hay razones Para creer Aunque sea a largo plazo En Aston Martin Que no había con Alpine Yo me acuerdo en su momento Cuando al anuncio De Alpine Aston Martin Que yo decía A medio Estamos hablando De dentro de dos o tres años Sí O sea Lo único que Puede haber un año Fíjate Este año Es posible Que Alonso Si gane alguna carrera Yo también lo creo Y además creo que Que es un año En el que Para mí la putada Y esto ya sería hablar De los problemas De la fórmula actual Es que el calendario Es demasiado largo Como para que haya sorpresas Quiero decir El año pasado Si el mundial hubiera durado 16 carreras A lo mejor Fernando podría haber quedado Tercero en el mundial En sentido de Hubieran aprovechado Esa falta de tiempo Que tuvieron quizá Otros equipos para prepararse Lo que tú decías antes Tal Para haber rascado Más puntos y tal Pero Al haber sido tan larga Al tener 24 carreras Permite que Hay equipos que puedan fallar 4, 5, 6 carreras Que te van a pillar igualmente Hay otra clave Que la razón Hace dos años Lo razoné Y es justo Lo que ha ocurrido Una de las grandes Claves actuales De la fórmula 1 No es tanto La pasta que tengan Sino como La administren Bueno si Porque hay muchas movidas Claro Entonces El presupuesto Se divide en tres partes Se divide en Consumo inicial De la temporada Final de temporada Y la tercera parte Del presupuesto Se suele meter En el coche Del año siguiente Entonces En 2022 ¿Qué ocurre? Esto es muy interesante Esto lo razoné en su momento Y la gente me dijeron Tú dices cosas burranas Ahora se está apreciando Un poco esto Mira En el año 2022 El título fue para Max Verstappen Fue su primer título Pero en muy dura pugna En muy dura pugna Con Charles Leclerc Que quedó un segundo Quedó un segundo ¿Qué ocurre? Ferrari piensa Cree Apuesta Por mejorar su coche Hasta el final Porque Tirarles Con lo que tengáis Entonces Toda esa pasta Del coche de 2023 Se la funden En 2022 ¿Qué ocurre? El año siguiente 2023 El coche Era parecidísimo Al de 2022 Era súper parecido Era casi igual Entonces Cuando tú tienes un coche Que es Casi igual Que el del año anterior Porque toda la pasta De ese coche Te la has gastado El año previo En intentar rematar La temporada previa ¿Qué ocurre? Que los resultados Son una prolongación De los de antes Pero sin el avance Necesario Que otros Si han tenido Esa es una de las causas Por las que Red Bull Han sido inalcanzables Y dos Mercedes Con toda la de problemas Que han tenido Les han pillado Porque Primero La temporada del año pasado Yo creo que Ferrari La tiró Primero porque la empezó mal Y segundo Porque la pasta Del coche De 2024 Sí que se la gastaron El año pasado Y no se la dejaron El coche del año pasado Entonces por eso El coche de este año Sí es distinto Hay que ser inteligente En cómo invertir El presupuesto Está claro Lo que pasa es que En una temporada tan larga Viru al final Dices Hostia vale Las 10 primeras carreras Han sido malas Pero es que me quedan Otras 12 Es que igual No es tan fácil Como antes que decías Hay 15 carreras Si a la séptima El coche no tira Que le den por culo Tienes que sopesar Tienes que sopesar muy bien Si eres capaz De alcanzar o no Y si te merece la pena Gastarte dinero Claro Y meterlo de forma Que te dé una rentabilidad En forma de puntos O meterlo en el coche El año siguiente Claro Que aquí es donde Eso es una mentira Que nos han colado De marketing Que no se la cree nadie Yo creo A ver Tiene verdad Tiene su parte de verdad Pero por lo que sea Los ingenieros Les preocupa mucho El tema Por supuesto Y eso se ejecute De una forma muy seria Tú sabes el fenómeno Que está produciendo Con los ingenieros Ahora en Red Bull Que les ha interesado El marketing Ahora son técnicos De marketing Y el departamento De marketing De Red Bull Está creciendo De una manera Porque por lo que sé Hay muchos ingenieros Que dicen Uff A mi es que me ha molado Siempre el marketing Y como el marketing Justamente es un departamento Que no entra en el límite presupuestario Pues por lo que sea El departamento marketing De Red Bull Que digo Red Bull Como podemos decir Mil equipos No quiero decir Para mi el problema Del Está muy controlado Está super controlado Si Viru Pero De hecho Aston Martin El paquete que les metieron El año pasado Fue El año pasado Lo metieron por Por gastarse dinero En mobiliario Si 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 Pero No crees que A lo mejor Oye Tú tienes más contactos Con gente de dentro Si me equivoco Estoy encantado De que me lo digas Pero no crees que hay Más marketing Para el aficionado Por parte de la Fonda De decir Ey Que no Que vamos a hacer Todo lo posible Para que estén Lo más igualos posible Que realmente Afecte O sea Quiero decir Hasta que punto Se puede controlar Esto del límite Presupuestario Porque Es muy sencillo Decir que a Niu Le flipa el marketing Y que es técnico De marketing Ahora Y que te trabaje En el departamento Es muy fácil Hacer como hace Ferrari Ahora Programas en el WEC Programas en otras competiciones McLaren Cada vez corren más sitios Eso que desarrollan ahí Como sabes que es para Fórmula 1 O para Me refiero Que los equipos grandes Al final Ya han encontrado Sus trucos Para Saltarse Este límite Presupuestario No de manera oficial Pero si de manera Oficiosa Quiero decir Es muy curioso Que justamente a Ferrari Ahora con la entrada Del límite Presupuestario Le hayan dado ganas De ir al WEC Es muy curioso Que a McLaren Justo con la entrada Del límite Presupuestario Le hayan dado ganas De correr En todo lo que se pueda correr Mercedes yo creo Que le tiene a Williams Un poco de banco De prueba Red Bull Con Alfa Tauri Toro Rosso Visakasab Desde tiempos inmemoriales Quiero decir Al final El que tiene más dinero Va a poder seguir De ventaja No se como vamos a llamar A Toro Rosso Yo lo voy a llamar RB Porque si pones Visakasab En Twitter Te contestan bots Todo el rato O sea es que no son O sea no Estoy hasta los cojones O sea aprobado Si alguno se aburre Si alguien quiere tener interacciones Que ponga Visakasab Y te va a contestar uno Diciendo Ah si Bots ingleses Diciendo Si si Dame Dame Hemos hablado de Carlos Es que te iba a preguntar Ahora el bloque De la actualidad Digo cuando pasemos Los 10 minutos de vídeo Que creo que ya hemos llegado A ver Mira hacemos una cosa Antes de ir a eso Es que te quiero preguntar Solo te quiero preguntar Sobre dos personajes De Formula 1 Y ya nos metemos Fue la actualidad Porque quiero hablarte De Hamilton De Sainz y tal Para mi hay dos personajes Y tu me dices Pues no estoy de acuerdo Que fuera de pilotos Que son De los más relevantes De la historia de Formula 1 Bueno sobre todo uno El otro es más relevante Para España Bernie Eccleston Y Flavio Priatore Flavio Priatore Para España no A nivel de como impulsa La carrera de Fernando Y como es el artífice Un poco de lo que tenemos A día de hoy Con Fernando Alonso A nivel de colocar Le mirar Y Berni Eccleston Como la figura Más importante De la historia de la Formula 1 Te quiero preguntar Si has tenido alguna experiencia Con Bernie Agradable o desagradable Primero ¿Qué tal es en persona? Tengo curiosidad Dame un segundo Ah vale 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 Sin problema Dame un segundo Te voy a sorprender Vale No sé si me va a traer Algo de Bernie ahora O No tengo ni idea No sé si corta esta parte El vídeo Lo tengo en una estantería Ah vale 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 Y te lo voy a enseñar Me voy a poner los auriculares Para poder oír Vale 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 Me has preguntado por Nooo Quiero esa figura ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde la consigo? Esta me la pintó Un buen amigo No Qué barbaridad Sí Un Bernie Mirando al tendido Es un visionario completo Jo No necesito que me hables Un poco de Bernie Un poco Un poco Lo que puedas contar O sea ¿Qué tal es el tío? El trato No he tenido gran trato con él Si recuerdo una vez Que me estaba comiendo Un bocadillo En la puerta de su Tiene un autobús Negro acristalado Que era Después ya cambió Por un trailer Que se lo montaban Allí en los sitios Él tenía como una especie De autobús Que era su oficina Le llamaban el Kremlin La oficina de Bernie Eccleston Entonces un día Me estaba comiendo un bocata En la puerta del autobús Y apareció Y yo estaba atravesado En la puerta Y yo Ya Casi he hecho el bocadillo Porque Cogí y me aparté El tío Me hizo así Una reverencia Y después tengo Alguna anécdota Ajena En su Despacho Londinense Tengo un amiguete Que Va a verle un día A cerrar Un trato con él Y el tipo Pues se tomó Un café En la puerta Tenía un poco de tiempo Y tal Tiene una reunión A las 4 de la tarde Entonces a las 3 y media Acaba de comer Se tomó un café Y el café Yo no sé qué coño Le habían echado el café Que el café Le hizo un lavado De estómago De la virgen Y entonces Entró el tío Corriendo en el despacho La secretaria Y le dice Por favor ¿Dónde está el baño? Allí Tiene al tío para adentro Y soltó allí Lo más grande Aquello No sé cómo se creó Aquello Entonces fue Limpia Se levanta y tal Abre la puerta Y se encuentra A Bernie Eccleston Y él saliendo allí Con el regalito Que había dejado allí Y de la forma Le dio la mano Diciendo No veas tú La forma de presentarme Delante de Bernie Eccleston Le dejó allí Un regalo Que no veas Regalito Pero bueno En general No No era un tío Entiendo que también Bernie Habrá sido un tío Que midiera Cada contacto Que tiene Cada cosa Al dedillo O sea No sería fácil Bueno Es que por dónde empiezo Bernie Es que el libro El libro del tío Es muy bueno El libro cuenta No me lo he leído macho Me he visto la serie Que me parece una genialidad La de Lucky O sea Es como un Pues estaba en Dazón Creo que está en Dazón O sea Es Bernie Yo creo diciendo La mítica frase De palo que me queda En el convento Me cago dentro Pues es Bernie Haciendo mucho eso La verdad En el vídeo Porque empieza a contar Batallitas De bueno Pues su época De política No tengo Dazón No he visto Lucky No he visto el documental De Schumacher No he visto el de Alonso A ver Yo qué sé Quiero decir A mí el de Bernie Yo tampoco me veo todo Lo que sale Porque al final Drive to Survive Vi el primer capítulo El primero de todos Y me aburrí Y lo quité Y nunca más No pero Lucky Lucky está muy bien Porque se nota que Bernie Está libre Pero no lo he visto No lo he visto Si un día Te aburres Y tienes tiempo Te lo recomiendo Y a cualquiera Que nos esté viendo Es bastante buena Pero bueno eso Que Bernie Que persona Solamente la persona Más influyente De la historia de la Formula 1 O sea sin Bernie Esto no Sin dudarlo Es que tampoco es tal Me convirtió A una banda De desarrapados De millonarios Con jazz privados Y ricos No un genio Un genio Un genio Que hubo un día Que tuvo que venderle La fiesta A Liberty Media Luego hablamos de ello Pero El otro personaje Igual de influyente A lo mejor casi Para España Que es Flavio Briatore ¿Qué me puedes contar De Briatore? Ahora me sales Con otra figura De Briatore Y dices Tengo aquí otra vez Briatore Se pueden contar Muchas cosas Briatore era un personaje Vamos a dejarlo ahí Seguramente todo lo contrario A nivel de personalidad De Bernie A nivel de excéntrico Bueno Bernie tampoco Es que sea poco excéntrico Bueno Bernie es anglosajón Y el otro es latino Es italiano Lo que pasa que De donde sale De donde sale Estoy No sé si me meto en un lío Diciéndolo Porque de donde sale Flavio Apaga la pantalla Flavio Es el tipo Que le llevaba las apuestas A los de Benetton Los Benetton Eran en Italia Durante los años 80 y 90 Eran como Era ejecutivo De la marca de ropa ¿No? ¿Él? Sí Sí Él sale de Dicen que eran Dicen Dicen Después él tuvo un socio Que le pusieron una bomba Y lo mataron Una bomba en el coche ¿Quién mata a un tío? A un empresario La mafia ¿No? Se supone No me soy de eso Esa parte no me la soy de la historia Sí Le pusieron una bomba al socio Sí Eso está interesado en otras partes Entonces Él Se tiene que quitar de en medio De Estados Unidos De Italia Porque le van a pillar El fisco La policía Y se va a Estados Unidos O sea, allí en Estados Unidos Creo que les monta En un tiempo récord A los Benetton Les monta Creo que fueron 800 tiendas en 3 años O algo así El tío era un Tío con un motor Y con una energía Y con unas capacidades De 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 Entonces El tipo De alguna forma Vuelve a Italia Y le endiñan Bueno, Benetton Los Benetton Dicen Oye, vamos a comprar Un equipo de Fórmula 1 Y tal Y se lo han comprado La historia esa la tengo Un poco nebulosa El caso es que al final Le dan a él La gestión Entonces Él gestiona el equipo Durante un tiempo Después lo echa Y después vuelve Y ya está En Benetton En Renault Y al final termina Enrollado con Con los Renault Más que con Con Benetton Que es el lindo del negocio Y tal Y le vende a Renault Todo aquello Entonces Este Este La última vez Que yo le eché cuentas Yo calculé Calculé a ojo Sin tener datos En mano Concretos Pero Con muchas Suposiciones y tal Digo Este con Alonso No ha ganado menos De 60 o 70 millones De euros En comisiones Hombre Hombre No menos de eso Eso es un cálculo Que le hice hace como 6 o 8 años Y después ya le perdí la pista Porque ya hay negocios En los que ya sé que Es que ahora es raro ¿No? Porque no es El manager oficial De Fernando Alonso Pero si es el oficioso ¿No? O sea Casi que Está ahí Quiero decir Creo que Fernando Alonso Tenía de manager A ¿Cómo se llama este hombre? El que dio toda su cara Luis García Abad No era exactamente el manager Era Era el road manager El manager manager Era Priatore Sí pero 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 siempre Nunca ha estado registrado Es que como registrar esto Al final cada persona El que le buscaba los contratos Eso sí Eso está claro Por eso decía oficioso Era el Claro por eso decía oficioso Entonces García Abad Era un hombre de su absoluta El cliente de la confianza Era el que le acompañaba los viajes Hasta que llega a McLaren Honda Que ahí también pasan cosas Y entonces Él tenía una especie de plano más comercial Comercial sobre todo en España Que era donde él dominaba Y donde él se movía a sus anchas Entonces le buscaba pasta Y le buscaba contratos En base a sus habilidades de marketing Básicamente en España Y entonces Era una especie de sub-manager No era un manager exactamente Como tal El manager quién es El que le lleva los contratos Y el que firma todo ese tal Entonces ahí Luis estaba pero En segundo plano El gordo era Era Flavio Era Flavio ¿Y qué me puedes contarle Flavio? ¿Interacciones con él en persona? Algo que hayas tenido Flavio Pues en alguna ocasión He tratado con él Pero muy poco No sabe ni quién es Lo va a hacer nunca Pero era un tío Un tío simpático Un tío simpático Pero un tío simpático Que sabías que el tío Tenía mucho poder Igual que Ron Dennis El que sí he tratado En alguna ocasión Era un tío educado Pero riguroso Y británico Y con la nariz así puesta para arriba Y tal Y mirándote así desde arriba Y tal Era un tío guay Pero Guay me refiero a correcto Briatore era más cachondo Más gracioso Pero bueno Gracioso y cachondo Pero medido Cuando él quiere Y con quien él quiere Yo era un Un mosquito Yo pasaba por allí Haciendo ruido No, un tío que contra la situación Un tío que contra la situación Y que Sí, sí Guay, guay, guay Bueno, bueno Está bien Me ha gustado lo de La historia de Bernie Me ha gustado Bernie Es que Bernie Te puede contar historias 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 Muchas historias Me acuerdo Esto lo he contado En otro de mis libros Cuando en Jerez En el año Esto fue en el año 97 ¿Cuándo fue la bronca? La bronca fue en el año 97 Me parece que fue Y me quiero acordar Cuando la pelea con Pedro Pacheco Me parece que fue en el año 97 Porque la pelea la vi Yo estaba delante La pelea Ah, lo del podio Hablas Lo del podio Sí, sí, sí Eso fue vergonzoso No, no Yo estaba enfrente Pero no entendíamos Qué pasaba allí Yo estaba Yo estaba 4, 5 Para el que no sepa la historia Tú la contarás mejor Pero más o menos ¿Qué cargo era Que se quería poner la foto Pero no le correspondía? Sí, vamos Yo te cuento la historia La historia es muy sencilla La historia es Por lo visto Según Entiendo Según me han contado Esto me lo contó Pedro Pacheco En un Tomándonos un café Hace 6 o 8 años En un café en Jerez Fui a verlo Y me lo contó Digo, cuéntamelo tú Y dice, sí, mira Muy fácil Y aquel gran premio El gran premio de Europa En Jerez En el año 97 Lo paga El Canon Lo paga la Junta de Andalucía Y entonces Cuando se firma el contrato ¿Quién paga esto? ¿La Junta de Andalucía? Pues La Consejería de Deportes Recibe el contrato Y lo firman Pero Nadie lo lee Porque está en inglés Esto es un rollo Esto que coño Vamos a leer Una torpeza por su parte Por cierto Fuera quien fuera Me da igual No soy de ningún partido Me toca los huevos todos Y entonces Por lo visto En las últimas páginas Sobre la línea de puntos Escriba Quién es el nombre De la persona Que va a entregar el premio Tiene que ser Una persona De calado Importante Y tal No sé qué Primer ministro Presidente del gobierno Ministro de Deportes En su defecto Presidente de la autonomía Bueno Vale Y tal Y entonces Por lo visto Allí No le he puesto nada Y entonces La Fórmula 1 Dicen Coño Los tíos Hagan esto Y nadie va a subirse al podio Bueno O sea vamos a invitar A un personaje importante Que De valor Y que de color A esto y tal Y entonces Invitan a Plácido Domingo El Menor Cantante de ópera Y entonces ¿Qué ocurre? El presidente de la junta Era Manuel Chávez Manuel Chávez El PSOE Y entonces Tenía Muchas agarradas Por lo visto Con Pedro Pacheco Que era del partido Andalucista Que era el alcalde de Jerez Que el alcalde de Jerez Era uno de los propietarios Del circuito El circuito Era del ayuntamiento En gran parte Ahora creo que es en parte Pero es socio de la junta Y tal Pero bueno Entonces era el dueño Del circuito El dueño del cortijo Y el otro era el que pagaba Pero tenían entre ellos Muchas agarradas Pero no quería Pedro Pacheco temía Tener enganchones Era un tío sensible Al conflicto Y entonces Cuando gana ¿Qué gana? Esto fue en el 97 Es que no me acuerdo Es que Tengo Tengo Muy en No sé si fue en el año 90 Fue en el 97 Te lo miro Me estás cuenta de la historia Tendría que revisarlo Entonces resulta Que el que gana Sube al podio Que había Era una escalera de caracol De color celeste Colores corporativos Del Los colores Del circuito Hakinen Kulhar Vilenev Kulhar y Vilenev Vale Fue cuando Vilenev fue campeón del mundo Y entonces ¿Qué ocurre? Fue cuando se pega la hostia Schumacher Contra Vilenev Que lo echa en la pista De Isaac En la curva de Isaac Al final de la pista Ahora es la curva Dani Pedrosa Entonces ¿Qué ocurre? Efectivamente Recuerdo Que repartieron Unas pelucas rubias Porque Vilenev Se había pintado El pelo de rubio Y entonces Había Los mecánicos Se habían puesto Todos una peluca rubia Los mecánicos De Williams Esa noche Dispararon Todos los extintores Del hotel La Cueva Que está al lado Del circuito Y entonces En la entrega De premios Aparece Manuel Chávez Que era el presidente De la Junta De la Fórmula 1 Eran ingleses O sea Eran Irlandeses Eran británicos Calvos Y entonces Cuando Chávez Se va para el podio Acompañado de Pedro Pacheco Le dice el calvo Dice ¿Usted dónde va? Dice Yo voy a entregar el premio Dice Usted no está aquí en la lista Bueno Yo soy el presidente De la Junta Yo soy el que he pagado esto Tengo que subir Dice No, no Aquí dice Plácido Domingo Entonces Allí Se engancharon entre ellos Entonces se engancharon Max Mosley Pedro Pacheco Y Y Y Manuel Chávez Manuel Chávez Era el que El que menos El que menos Quería dar la nota Pedro Vámonos de aquí Carajo Tú tienes que subir Es lo que no quería Pedro Pacheco No quería lo que pasó No quería que Manuel Chávez Se quedase con la sensación De que se lo había Ver para él Exacto De que le habían hecho la cama Ya, ya Entonces los políticos Tienen su Tienen su negocio Tienen su Tienen su lenguaje Tienen su Política interna Y entonces ¿Qué ocurre? El Pedro Pacheco Se fue para el Max Mosley Tú eres un hijoputa Tú eres un cabrón La que me ha jugado Hijoputa Entonces al final Creo que subió Manuel Chávez Pero no dio el del ganador Dio el tercer premio No sé cómo lo hicieron Se repartieron cada uno Uno o algo así Exacto Se repartieron los premios Pero al final Contaron un lío Y Pedro Pacheco Tuvo que ir Al tribunal de la FIA A París A declarar Porque agárrate tú La FIA Después de ver allí El tío con la vena gorda Allí diciéndole Tu puta madre Y tal Dice Yo te voy a juzgar a ti Porque yo soy El presidente de la FIA Que yo soy el dueño Del circuito Pues tuvo que ir a declarar Y tal Y entonces Bueno Pues hubo allí un problema Y desde entonces Pues la Fórmula 1 Jamás ha vuelto A Jerez A entrenamiento sí Pero nunca ha vuelto a morrer Sí Y a día de hoy Ya bastante imposible Por otros factores No más allá de Más allá de los proyectos Por el circuito pequeñito Vale Pues Yo creo que ahora sí Que hemos llegado a 10 minutos de vídeo Vamos a hablar de actualidad Si quieres De Fórmula 1 Vamos a Te voy a preguntar Por dos o tres cosas actuales Que hay Vale Y empezando Por la noticia Para mí este es el fichaje del siglo A lo mejor me estoy viniendo arriba Pero Tenemos que hablar De la noticia Que ha sacudido La actualidad deportiva Y de la Fórmula 1 Este año Luis Hamilton a Ferrari Viru Hablabas tú antes ¿No? De Del tiempo ¿No? De Si caían Con Machacane ¿No? Que llegaba el rayo Antes que el trueno Los rayos yo creo que Están por Marranelo Hay rayos ya preparados Para 2025 ¿Qué te parece Este fichaje? Y ya hablamos de lo de Sainz Y de todo Yo creo que como aficionado Es un caramelito O sea como aficionado Como persona que no soy Accionista de Ferrari Lo voy a disfrutar muchísimo A nivel de Yo soy accionista de Ferrari Yo tengo acciones de Ferrari ¿Tienes acciones de Ferrari? Sí Bueno si tienes acciones económicas Te puede ir bien Pero si fueras Tifosi Tengo acciones de Ferrari Si fueras solo Tifosi O sea como solo fan No sé si tanto Porque La movida que se viene El año que viene a Marranelo Va a ser pequeña Pero para el aficionado Va a ser Espectacular Esa es mi opinión Vaya o sea Tengo muchas ganas de ver esto Pero me parece una decisión Suicida No Es importante de 2026 Nadie se ha quedado con eso Y yo creo que Bueno de 2025 Tampoco viene mal No No es importante Da igual Lo importante de 2026 Tú piensas en el nuevo reglamento A ver Ahí si van Ahí si van a pasar cosas Claro pero Pero mi punto es Más allá de Evidentemente Las ambiciones de Luis Javier Yo digo ¿Cómo va a gestionar Ferrari? Un equipo que Lleva Adoleciendo de problemas De gestión de pilotos Desde hace muchos años El ego De dos números uno Y encima uno de ellos El tío más laureado De la historia de Fórmula 1 Bueno entonces No estamos hablando De dos números uno Estamos hablando De un número uno Y de un número Uno B A priori son dos números uno Un piloto Lo renovas una semana antes Hasta un proyecto Contra toda la graduación Y le pones al lado Un extra campeón del mundo Es que decir ¿Y tú crees que Luis Hamilton va a llegar allí Para ser el monaguillo de los? No ¿Pero tú crees que Leclerc ¿Tú crees que Leclerc va a aceptar eso? Fácil O sea que decir Aquí está la movida Creo que sirve una movida No es muy fácil O te lo llevas por delante O No Y ya te digo ya Ya te digo ya Ya Que no va a ser un Un pros Senna No va a ocurrir eso ¿No? No ¿Por qué lo tienes tan claro? Pues porque no le van a dejar Sencillamente vamos a ver No le van a dejar Pero tampoco puede Ferrari Comprometerse con un piloto De 40 años a largo plazo Tampoco puedes cabrear A tu futura gran estrella Es más fácil Es más fácil que el año siguiente Leclerc cuando vea lo que hay allí Se larga Eso es más fácil Pues eso no hace Pero quiero decir Los problemas Por lo que estamos llegando al este Los problemas tú crees que van a pasar Como creo yo Claro Aquí Por leer el fichaje es ¿Quién gana aquí? ¿No? Hamilton cumple el sueño De ir a Ferrari Ferrari cumple el objetivo De tener a un tío como Hamilton El otro día Alonso Con mucha mala hostia Y con mucha raga de razón Y con las dos cosas Con mucha mala hostia Y con mucha mala baba Pero con toda la razón Decía Bueno, bueno Hace dos meses no era su sueño No soñaba No sé Es un sueño Es un sueño Sí, sí El mes pasaba el sueño Era otro Sí, o sea Yo creo que Ferrari Evidentemente gana Un activo económico de la parra Hablábamos antes De que aquí no hay que olvidarse Del factor político y económico Pero gana una experiencia Tenía el pie tomado De todos los tiempos Es una barbaridad de fichaje A nivel práctico Y a nivel lógico Yo creo que no No entra en el debate Si Lewis Hamilton Es mejor piloto Que Carlos Sainz Evidentemente Pero aquí la lectura No es Quien es mejor piloto Sino Que dos pilotos Te pueden hacer mejor equipo Para pelear por los objetivos Que debería tener Ferrari Para 2025 Y yo ahí No sé si Ferrari Acierta, macho La clave no es esa La clave es otra La clave es la reglamentación De 2026 Sí, pero Hamilton Es un tío muy zorro Muy zorro Muy listo Y entiendo Y entiendo Que es capaz De Quitar Hamilton Es la antítesis De Alonso En este sentido Alonso se ha dejado Llevar por el apasionamiento A la hora de elegir cosas Y le ha llevado A sitios A más decepciones Que a ciertos Cuando a la gente Del entorno de Alonso Le dicen Joder Vaya si habéis elegido mal Para lo que le habéis aconsejado Dicen Nosotros Si este ha facturado 500 millones de pavos Ya Si tuviera 6 títulos Serían 1000 Pero Vale Esto ya lo hemos hablado antes Yo creo que las decisiones Sobre el papel no eran malas Pero bueno Dime, dime, dime Yo te digo lo que ha pasado Lo que ha pasado A mí se ha jodido Hamilton llega A Pero Hamilton ha hecho un cambio Solo en su carrera Estaba en el segundo Este es el segundo Exacto Este es el segundo Ha salido uno bien Puede tener un éxito del 100% O del 50% Yo creo que este le va a salir bien ¿Tú ves a Hamilton? Ocho veces campeón Con Ferrari En el 26 entiendo Yo también creo que sí Es en el 26 Hay una oportunidad 26, 27 Hay una oportunidad Te voy a explicar dónde está Mira Y él ha visto lo mismo Que he visto yo Y creo que tiene razón La jugada es súper zorra La clave es la normativa de 2026 ¿Qué va a pasar en 2026? Va a haber un cambio normativo Importantísimo Primero Se le quieren quitar a los coches El 50% de la carga de la dinámica ¿Vale? Mira ¿Por qué ganaba Mercedes Hasta que llegó ¿Por qué ganaba? ¿Cuál era la causa principal? Los primeros años el motor Y... El motor O el coche El motor Tenían el mejor motor Siempre hay una causa Que inclina la balanza Hacia un lado O hacia otro Tenían el mejor motor Y ganaban porque tenían el mejor motor ¿Qué ocurre cuando llega La etapa esta Del efecto suelo? Si lees a virutas Lo dejé muy claro Digo Va a triunfar Red Bull ¿Por qué? Porque en aerodinámica Son de largo Los mejores Y entonces ¿Qué ocurre? Van a triunfar Como los chichos Y desde que llegó esto Recorremos que los motores Llevan congelados Desde 2021 Casi por completo Y van a seguir arrasando Hasta 2026 Olvídate de todo lo demás No va a haber Vamos a confiar Vamos a confiar Bueno Eso va a pasar así ¿Qué ocurre en 2026? Que los coches Van a cambiar mucho Van a cambiar mucho Y vuelven los motores A descongelarse Me refiero O sea Por lo menos a descongelarse Quiero decir Ahora mismo están Están congelados Porque Red Bull Que también demostró Poder político Dijo en su día ¿Y si los congeláis? Que me ha abandonado onda Sí pero Sí pero con un pero Sí pero con un pero Equipos ganadores Hay tres ¿De acuerdo? Red Bull Mercedes Ferrari Los demás Tienen que comer mucho zumo sol Tienen que beberse mucho zumo sol Para poder estar a esa altura Y este estatus Del trinomio de ganadores No cambia Se presupone Que Uno Si Luis Se va de Mercedes Es porque ha visto Que el Mercedes No va a ir O no están En disposición De estar a esa altura Punto número uno ¿Vale? Punto número dos Punto número dos Aquí está la clave Cuando le quitan La mitad De la capacidad De poder triunfar A Red Bull Por el plano aerodinámico Y no te olvides Que llega un motorista nuevo De su mano Que es Ford Y van a tener problemas Y van a tener problemas Está claro Está claro La pregunta es ¿Quién va a estar En disposición De poder sacar tajada de eso? Va a estar Ferrari Pero también Podría estar Mercedes Por el mismo argumento Mercedes no va a estar No va a estar ¿Por qué? Mercedes no va a estar Y te va a explicar Dime dime Tienes que mirar la historia Mercedes Cuando ¿Cuál fue el último año Que ganaron? 2020 Constructores 2021 2021 Al acabar aquella temporada Vete a motor.es Y te vas a encontrar Un artículo Que se llama Una teoría Un artículo de virutas Que dije Señores Esto se ha acabado ¿Pero qué dices Imbécil? Gilipollas Anda lo que dices Y tal Digo Un cambio de normativa Se le está uniendo A un cambio de ciclo Y se le está uniendo A una huida De gente importante De la propia formación Mira Los ciclos Triunfantes Siempre duran un tiempo O sea Tres, cuatro, cinco años Siempre duran Después de ocho años Eso es agotador Por mil razones Financieramente Técnicamente La gente se cansa Y se marcha Empiezan a trincarles Personal Otros equipos La mitad De los que tienen En Aston Martin Vienen de Mercedes Y de Red Bull La mitad La mitad Es un puñado No han fichado Uno a dos No Han fichado A 20 o 30 Sí Y de Red Bull La pesca bien Desde luego En Aston Martin Correcto Pero básicamente De Red Bull También Pero de Mercedes Han pillado mucho Bull va por otro lado Entonces ¿Qué ocurre? Primero El ciclo Uno es agotador Segundo Entiendo que tiene un final Y si te fijas Los equipos Que han estado ganando Mucho Durante mucho tiempo Y después No ganan Se caen Durante 4 o 5 años ¿No te has fijado? Es una tendencia A ver Red Bull Podemos considerar Que cayó por completo Más allá del 14 Y del 15 Que es verdad Que fueron años Muy justitos Porque luego en el 16 Ya volvió a ganar carreras Y ser Casi la única alternativa A Mercedes Para ganar carreras Durante la época De dominio Más asuto de Mercedes Estuvieron Estuvieron Están 3 o 4 años Muy perdidos Muy perdidos Y entonces Y además Y además En Mercedes Tienen un problema Tienen un problema George Russell Es un piloto extraordinario Pero no es un piloto ganador Bueno Si hablamos de F2 o F3 Bien Porque ha ganado una carrera Pero no es Hamilton No es Alonso No es Es que Hamilton, Alonso y Verstappen Hay 3 Exacto No hay más Bien Pero no es uno de esos No lo es Puede serlo Necesita todavía un tiempo Otro coche Necesita otras cosas Y lo segundo Y esto es importante Tienen Por lo visto Tienen dos opciones Uno Fichar al Andrea Bueno Me parece una barbaridad Eso es una barbaridad O fichar a Alonso Que va a estar un año Puede que dos Entonces Alonso necesita un año No es un proyecto de futuro De futuro no lo es Alonso ya no tiene proyectos de futuro O sea que Hay que ser analista No tiene que hacer ningún proyecto de futuro De temporero Muchas gracias Muchas gracias Nos va a hacer disfrutar mucho Pero nadie va a montar un equipo Alrededor de Alonso Porque ya no tiene No, claro No va a tomar A picar billetita Entonces, ¿qué ocurre? Yo sospecho que va a entrar En un círculo vicioso De 3-4 años mínimo Mercedes Por todos estos elementos Y cosas que me cuentan A nivel interno Me dicen Hostia El tema es muy triste El tema es muy jodido Y tal Entonces Se le abre Una oportunidad única A Ferrari Porque Mercedes va a estar Bajo mínimos Red Bull cambia Ford Red Bull cambia Ford Va a tener problemas Seguros Y además Le quitan Todo lo que tiene Por ventaja En el tema aerodinámico Eso es lo que quiere decir Que le cambian mucho Las condiciones Y entonces Que luego Que luego puede asuntar Que el primer año De Red Bull con Honda Fue unísimo también Pero sí Podría ocurrir Podría ocurrir Pero Me da la sensación De que la normativa Va a favorecer Por circunstancias A Ferrari Esta La tercera ya A la tercera va la vencida Porque la híbrida No le hizo el favor La de defecto solo no A lo mejor esta Sospecho que le va a venir muy bien Yo creo Es mi sospecha O sea, me parece Bien elaborada tu teoría Tu conjetura O sea, me parece que tiene sentido El creer que en Mercedes Hay un bucle de pesimismo Porque, joder Si se ha ido Hamilton Puede ser que haya visto algo La pregunta es ¿Por qué se va Hamilton? ¿Por qué? Claro Pero la cosa Es que para mí Porque no le ve color al futuro Claro, pero Hamilton ¿Se va por eso? ¿O también Viru? Y esta es mi opinión ¿Vale? Si te fijas Si te fijas Cuando se fue de McLaren Pasó exactamente lo mismo Bueno, pero McLaren McLaren no estaba arrasando Precisamente tampoco En esa época McLaren Ganó No, aquel año No estaba arrasando Pero ganaron 7 y 8 carreras No, no Era buen coche Pero no era el ganador Y Mercedes El año en que él se va Ganó una Nada más Rosberg Rosberg quedó noveno Y Schumacher el 12 Sí, ganó una carrera Rosberg Pero sí ¿Cómo que se va? Y el año siguiente Ah, bueno Mercedes ganó una carrera Pero el año posterior El 14 El 14 Arrasaron Claro Y entonces si te fijas El año importante de Hamilton No es 2025 Es 2026 Sí, no, claro, claro Pero yo lo que se lo sabe Hamilton también Lo que pasa es que En mi lectura Que la tuya insisto Me gusta Creo que también hay un factor de Nunca Hamilton Y me sigue pareciendo De un valor De valiente El gesto de Hamilton Porque podría haber decidido Seguir en Mercedes Donde tiene un equipo que funciona En su entorno No iba a tener ningún problema Y no deja de ser una opción viable Para ganar ¿No? Más o menos Pero no deja de ser un sitio Donde poder estar Y poder conseguir Si no otro mundial Mínimo algunas cuantas victorias más Pero hay que echar el valor Para irte a Ferrari Con función a Ferrari y tal Lo que pasa es que Creo que es el momento En el que más fácil lo ha tenido En el sentido de Vale Tengo 39 años Eh Justo ahora Estoy en un equipo No ganador Y se me abre una ventana La que tú dices Del 25 al 26 tal Es el momento de Y yo aquí creo que hay un poco De romanticismo también Correr en Ferrari Correr en Ferrari Ver como Ferrari Que aquí hay mucho politiqueo Aquí hablamos Que el fichaje No se ha hecho Porque Frederic Baser Haya dicho ¿Sabes qué piloto bueno? Luis Hamilton No Aquí sabemos que es Luis Hamilton El que directamente Ha hablado con John Elkan Y esto Frederic Baser Ha tenido que aceptar Y punto Seguramente Frederic Prefería mantener a Saiz Estoy convencido Viene desde más allá Claro, claro Entonces Yo creo que así como Oportunio decir Vale Es ahora o nunca La opción de correr en Ferrari Y además ahora o nunca Con como tú dices Ambición Es que a lo mejor Mercedes entra en una En una ruta un poquito tal Y Ferrari me da opciones De ganar ¿No? Y si no Que yo creo que también Es importante Si no me da opciones de ganar Me va a permitir Ser un hombre emblema De la marca Ferrari Y me va a financiar proyectos Que a lo mejor Mercedes ya me estaba poniendo Problemas para hacer Que esto también se habla De que algunas cosas Que quería hacer Hamilton Ya Mercedes está diciendo Que no Toto World que no Y que Ferrari ya le ha dicho A todo que sí Que lo que quiera Lo va a tener Entonces Creo que puede haber Un poco de las dos cosas ¿No? De politiqueo tal O sea yo lo que en el fondo La apuesta de Hamilton Aunque es arriesgada Y es valiente Creo que es un win-win De manual Si no es un coche ganador Va a tener Va a poder correr en Ferrari No va a ser un coche Que es un desastre tampoco Quiero decir Claro será que Ferrari No te peleé por podios En el 25 y en el 26 Es valiente Pero era como el momento De hacerlo ¿No? Viru Yo te creo también Si no lo hacía ahora Ya no lo hacía nunca Desde luego O sea no se va a pagar más tiempo Y te digo más Te digo más El Ferrari de este año Va a ser un coche mejor Que el del año pasado Y probablemente El del 25 Sea un coche flojo Porque piensen más En el cambio de reglamento Si no deberían invertir Mucho en el del 25 Salvo que el 25 Sea como el 21 Que era un año Que a principio iba a ser Claro claro Pero que el 21 Parece que es un año También de transición De tal Para el 22 El cambio de reglamento Y es el mundial Más igualado De todos los tiempos Seguramente porque A lo mejor Mercedes había apuesto Por cosas que luego Salieron más En fin Que año el 2021 Como lo disfrutamos Macho A ver cuando vuelve Eso no vuelve Eso pasa un poco Que barbaridad Entonces Hemos hablado de Hamilton ¿Qué hacemos con Sainz? Miru Sainz tiene un problemón No tiene equipo Bueno se ha hablado De lo de Audi Y lo de Audi ¿Qué pasaría? Pasaría porque el año Que viene Estuviera Recalarse un año Así un poco En el Sauber este Lo de Audi Sí en Sauber A mí lo de Audi No sé si tú sabes más Pero a mí me cae Me huele más raro macho Me parece que están Demasiado ocultos No sé por qué No tengo argumentos Audi primero Ahí hay varios problemas De conceptos graves No graves eh Yo lo veo complicado Mira Audi tiene una cosa Muy buena Audi es una marca Extraordinaria De coches estupendos Que se venden muy bien Que son número uno En el mundo Vale sí Yo te lo compro Porque son Hay que darle las gracias De que se hayan fijado En la categoría Que más nos gusta Donde van ganan Se fueron a los rally Ganaron los rally Se fueron al Dakar Han ganado al Dakar Se fueron a la resistencia Ganaron la resistencia Ganan todo donde están Pero Lleva tiempo El problema es el tiempo La clave es el tiempo Entonces ¿Qué ocurre? Primero ¿Dónde hacen los motores? En Alemania ¿Dónde hacen el equipo? En Suiza Sí claro O sea Uber es suizo Sí sí Ya empezamos mal Ya empezamos mal El equipo tenía que estar En Inglaterra Tenía que estar en Inglaterra No va a estar en Inglaterra Segundo La Fórmula 1 Es un deporte anglosajón Inglés Ingleses Ingles Hay gran parte De los tíos buenos Que son casi todos Ingleses Y resulta Que el equipo Era El idioma Oficial Era el inglés Y ahora de golpe Llega Andrea Seidel Y pone el equipo En idioma alemán Porque Audi Son Un Bundesstrasse Pero al día de hoy Trabajar en alemán No tenía mucho sentido Sí señor Habla en alemán Bueno Habla en el idioma Que se tenga que entender Lo que pasa es que Los comunicados Los comunicados internos Primero se escriben en alemán Y después debajo Están traducidos al inglés Eso lo han cambiado ¿Por qué? Audi es una marca alemana Entonces ¿Lo alemán es malo? No Lo alemán es que no es Lo que funciona En la Fórmula 1 De hecho Están teniendo mucho Sí porque incluso Mercedes no Porque alguien dirá Y Mercedes marca alemana Sí pero Mercedes Ha funcionado como un equipo inglés Desde el origen Es un equipo inglés De la línea 1 Claro Están en Brackley Entonces ¿Qué ocurre? Pues les está costando Mucho trabajo Encontra la gente Muchísimo trabajo No encuentran Personal Personal apetecido Lo que ellos quieren Les está costando Trabajo Por un lado Y después Sospecho que llegan De nuevo Un equipo nuevo Mira Les deseo lo mejor Pero yo no apostaría Ni un duro Porque estos Triunfasen Antes de 3-4 años Sí A mí me parece A mí el proyecto Sauber Bueno Sauber ¿No? Me parece Cuidado 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 Si Si Carlos Sainz Fuese el año Que viene a Sau ¿Cómo se llama ahora el equipo? Yo lo voy a seguir llamando Sauber Me niego a llamarlo Como Sauber Y después aguanta 5 años En Audi Probablemente tenga Alguna oportunidad en Audi Pero date cuenta de que Voy a decir una cosa muy fea De Ferrari lo van a echar Chao Vale Sí pero Vale vale Acaba De Ferrari lo van a echar Chao Mercedes No parecen Yo creo que hay muchas opciones De Mercedes Más incluso que de Audi No por nada Sino porque creo que Bueno Hoy Hoy No parece Nada Nadie habla del tema No se dice nada Nadie se expresa Y después en Red Bull A Red Bull podría ir Como poder Podría ir Checo está muy entredicho No sé qué va a pasar con él Al final del año Creo que tiene el contrato Hasta final del año 2024 Pero ¿Qué ocurre? En Red Bull se va a encontrar Con el Con el logro que le hizo La vida imposible En Toro Rosso Que es Mark Verstappen Y Mark Verstappen Que es el número uno Y todo lo que llega allí Después que no sea Mark Verstappen Es Molaillo Secundario O un segundo piloto No nos equivoco Yo veo El futuro de Carlos Yo creo que no es malo El futuro de Carlos Quiero decir Es cierto que La imagen El dato Es el que tú dices A Carlos Sainz Lo van a echar de Ferrari Esto Esto se puede Enduzar todo lo que quieras Esto es cierto Pero claro Mi contrapunto aquí es ¿A quién no habrían echado De Ferrari En el lugar de Carlos Si llama Hamilton Diciendo que va para allá Quiero decir Mi punto con Carlos Sainz Es que Te cagaron Te cagaron a Kimi Raikkonen Cuando tuvieron una jugada similar Con Fernando Alonso ¿Cuánto hay que pagarte? 17 millones de pavos Como estos Claro Ahí está el punto Y Kimi Ya había sido campeón del mundo Con Ferrari Si bueno También se habla ahí De que Kimi Él quería irse también Ahí hay una mezcla De dos cosas Se habla No sé cuánto hubo De cada tal Pero bueno No se fue porque él quiso Se fue porque le enviñaron Una ley Claro Quiero decir Mi punto no es Felipe Massa No eligió irse de Ferrari Barrichello No eligió irse de Ferrari Yo creo que Carlos Sainz Es que cualquier otro piloto Que hubiera estado En el lugar de Carlos Sainz Habría sido echado igual Entonces yo creo que Si es feo El decir Le echan de Ferrari Es evidente No le echan No le van a renovar El contrato más allá De lo que tenía Pero Insisto Es una situación Tan extraordinaria Que tampoco me parece Un mal cartel Quiero decir Que si firma por Mercedes No creo que Mercedes Tenga un mal cartel Porque están echando Un descarte de Ferrari No O sea Están echando un piloto Que Es que había que dejarle Hueco a Hamilton No a cualquiera A Hamilton Entonces Yo creo que Mercedes Yo creo que la decisión De Mercedes De Toto Wolf Y yo creo que aquí Podemos estar de acuerdo Va a ser muy inteligente Porque Toto Wolf Es un tío muy inteligente Y hasta Y hasta agosto No va a decidir nada Y en agosto Va a decidir En función de Lo que haga Russell Yo creo que es Russell El que tiene en la mano El salirse Esta primera mitad de temporada Y que Toto Wolf Y que Toto Wolf Diga Vale Este es nuestro nuevo Hamilton Vamos a ficharle Un acompañante Un Carlos Sainz Un Alex Albon Un piloto De un perfil Y digamos más Trabajo en equipo Y más tal O Hostia Con Russell No nos da Un Lando Norris Que tiene mucho potencial Mucho tal Un Tirar por otro perfil De pilotos Lando Norris Creo que le acaba De amarrar Por dos o tres años De Lando Norris Y mira aquí tú Sabes mucho tal Siempre se ha hablado Que desde Si se está recién renovado Esto es cierto Pero Siempre se habla de Lando Norris Que desde que McLaren Tiene de suministrador De motores a Mercedes Mercedes tiene una cláusula ahí De Si quiero Si quiero me lo llevo Entonces Quiero decir Que si Russell En esta primera mitad de temporada Que es una temporada Por cierto En la que Russell Si no la obligación De ganar a Hamilton Tiene la obligación De estar muy cerca A nivel de Peso en el equipo O sea es un año en el que Va a trabajar El equipo en torno a Russell Evidentemente Va a ser un año difícil Para Hamilton Si Russell es capaz De coger el El peso del equipo Y gestionarlo y tal Ajá Va Un Sainz Y Sainz es durillo Pero a lo mejor Un Albon tal O sea yo creo que la opción Más lógica Y se habla poco Es Albon Rolio hostia Está en el equipo B Ya de Mercedes Que es Williams Y es como Lo fácil Si no veo a Carlos Sainz Pero a lo mejor Si Toto vuelve Que con Russell no le da Aquí veo Ir a por Norris O cuidado Fernando Alonso Es decir El golpe de marketing Donde lo tengo De perder a Hamilton Lo de Alonso No lo veo Te lo voy a explicar Por qué Te voy a dar un razonamiento Me parece muy difícil Pero no lo veo tan loco Si pero Bien 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 Vamos a ver Cuando Le temo más a los alonsistas Que los anti-alonsistas Los alonsistas Los desmontan rápido Los alonsistas Se ponen muy farrucos Y así Mira Vamos a ver Si quieres me pongo farruco Lo que pasa es que es muy tarde Alonso es un piloto extraordinario Esto no hace falta explicarlo mucho más Pero sabes lo que pasa El problema es Todos los pilotos Sobre todo los que son Pilotos rocosos Importantes Duros Con mucho poder Con mucha capacidad Como es el caso de Alonso Tienes que eso pensar ¿Qué te trae? ¿Qué te quita? No solamente te trae cosas También te quita cosas ¿Por qué? Tu futuro Como equipo Mercedes Tu futuro Imagínate que tú Fichas a Alonso Tienes a Alonso Como piloto A Y a Russell Como piloto B Me da igual Si es piloto B Y piloto A Me da igual Me da igual No se trata de eso Historia es otra Tú fichas a Alonso Alonso sabes que va a estar un año Con un poco de suerte Dos No va a estar más Sí, al principio sería raro Bien La pregunta es ¿Quién es tu futuro? ¿Russell o Alonso? Bueno, pero Esa situación te puede pasar con ¿Quién es tu futuro? ¿Russell o Alonso? No es Alonso Es Russell Pero la misma situación Que va a tener Ferrari Entonces Con Leclerc Con Hamilton Eso va a ser más fácil Hamilton tiene siete títulos Y el otro todavía no tiene Eso es más fácil Bueno Y Alonso tiene dos Y Russell ninguno Va a ser una situación Parecida Efectivamente Entonces ¿Qué ocurre? Tú vas a putear Y vas a poner De segundo piloto Si llega Alonso a Mercedes Lo va a querer todo Para Alonso Todo es todo Claro Lo quiero todo Quiero el mejor coche Quiero el mejor técnico Quiero el mejor ingeniero Porque Está en su derecho Además se lo ha ganado Porque ya es Alonso Alonso Campeón Campeón del mundo Campeón del mundo El otro día Ha ganado una carrera El otro día Ha ganado 32 No sé qué Entonces ¿Qué ocurre? Le vas a quitar A tu hombre de futuro Que estaba ya en el equipo Le vas a quitar Que es el que va a seguir Cuando Alonso se marche Le vas a quitar Sus capacidades Sus posibilidades Tiene que ganárselas En pista este 2023 Traes a alguien Traes a alguien Para De funcionario Durante una temporada O dos Para Utear a tu hombre Sin tener Un recambio Visible Claro Para después Sí, Antonelli El chaval de la F2 Sería un poco Calentarle el banquillo En Williams ¿Lo tienes claro Que ese va a llegar El año siguiente Y va a estar ganando contigo? Creo que Mercedes Lo tiene muy claro No Tiene claro Que es un valor extraordinario Que el tío viene pitando Desde hace ya años Y viene avisando Pero a día de hoy Todavía tiene que ganar En la Fórmula 2 Eso será Eso será dentro de un tiempo Pero tú sabes ya seguro Que dentro de dos años Antonelli va a llegar Y va a estar ganando Las carreras que No Yo creo que el plan El plan lógico es Un Antonelli a Williams Es decir El plan más pragmático Sería el más aburrido Bien Bien ¿Y qué ocurre con Russell? Lo condenas Lo matas Lo O le das la oportunidad De ganar a Alonso Tío También Es que cuidado Es que lo matas O lo coronas Que supongo lo que va a pasar Con Leclerc y con Hamilton Leclerc puede salir coronado En 2025 y 2026 Si es capaz de ganar a Hamilton Es espinoso Es espinoso O sea es decir Yo desde el momento Porque estoy de acuerdo Con la base de tu argumento Estoy totalmente de acuerdo Pero claro En el momento en el que Ferrari si se va a jugar Haciendo esta locura De juntar a Hamilton y Leclerc A nivel de Casi la misma situación Piloto joven Con proyección Con contrato largo El que canta de ser el futuro Y le pones al lado Una leyenda Cuarentona Va a ser Sería una película parecida ¿No? En Mercedes si Fichan Fernando Alonso y Russell Claro Aquí Russell y Leclerc Tienen la ventaja Entre comillas De que van a partir Partirían En En No sería raro que perdieran ¿No? Ese tipo de duelos Porque hostia Estamos hablando de Dos de los mejores pilotos Del siglo XXI Eh Pero hoy si ganan O sea quiero decir Es que ese coronel Y sacas un Russell Que lo lanzas Como tu nuevo Hamilton De verdad Con 25 años Creo que tiene Y en Ferrari Igual con Leclerc Le puede Les puede salir muy bien O sea Quiero decir Si ya ha tomado el riesgo Ferrari Aquí la putada para Mercedes es Ferrari ya ha hecho la locura Que es juntar dos gallos Y el mismo gallinero Ya Ya la ha hecho Que era algo que nadie se esperaba Y hace mucho tiempo Que no pasaba Ahora Tu puedes responder Con un muy buen trabajo en equipo Pensando en lo más conservador Alex Albon de Williams Coloco aquí mi Antonelli En 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 Williams Y me traigo a Albon A Mercedes Lo más conservador que se me ocurre ¿No? Pero claro El impacto mediático De cubrir a Hamilton Con Albon Cuidado No Es duro Y además Estás dando de todo lo que A Nelson Russell Que como tú dices Todavía quizás no ha demostrado merecerlos Si le pones a un Alonso Dentro de un par de años Dentro de un par de años Tú vas a escuchar Y vas a leer los titulares De Mercedes Tiene que reinventarse Tiene que recrecerse Tiene que rehacerse Desde cero Tú eso lo vas a ver En dos años Si pero Pero Hace lo que pase Ponga que ponga No desde luego Pero que yo creo que No veo tan loco La opción de ir a por Alonso Y que no te extrañe Que haya detrás de eso Incluso alguna decisión De calado grave Del orden de Desplazar a Toto No Porque es un tío Bueno es propietario Si desplazan Fuera parte Fuera parte De que sea propietario Una cosa que sea propietario De que sea director Que son dos cosas distintas Pero que no te extrañe Que haya Una jugada Del orden de Un cambio De Accionaria O algo así Si ahora estaba repartido El 33% Entre Ineos Toto Wolf Y Mercedes Algo así Creo que eran como Correcto O que Mercedes Venda las acciones Por ejemplo Quiero decir Mi punto en general Con todo esto es Lo de Alonso a Mercedes Me lo creo en el momento En el que Hamilton se va a cerrar O sea a nivel de Que puede existir ese movimiento Con todo el orejo que supone Para Para ver tal Pero que si Russell Se gana el puesto este año Se gana el puesto lo tiene ya Pero si es capaz de Tener los galones De liderar el proyecto Y de Y de Bueno Este año a Hamilton Le van a acompañar muy poquito O sea este año es el año En el que Mercedes Se va a volcar con Russell O deberían No tendría sentido otra cosa No Russell no está a la altura De Hamilton No está a la altura Pero si tiene un poquito De carrilo del equipo Ya le compite en el 22 Y lo hizo bastante bien Este año está más flojillo Russell Pero Sacó más puntos y tal Pero Sí bueno sabemos todo Por lo que pasó Hamilton a nivel de desarrollo De coche Que así El debate no sé Si es mejor que Hamilton La cosa es Que es un año en el que Puede estar cerca Y no se puede permitir No estar cerca Russell Aquí creo que es lo que Estamos de acuerdo No que sea mejor Pero tiene que estar Tiene que estar ahí No sé Yo Esto Lo estamos hablando Por la parte de Mercedes Pero Y si tú fueras a Alonso Viro Tú te irías a Mercedes Que esta es otra pregunta Alonso Sí ¿Por qué no? Antes que Aston Martin Ya se ha puesto en el mercado Ya lo ha dicho Dice No yo tengo una prioridad Prioridad Aston Martin Pero luego soy el único Pienso que está libre Es muy listo tío Es muy listo De los casos Pues se lleva una renovación A la alza Con Aston Martin Y ya está Que también es inteligente Hay que hacer estas cosas Bueno Una jugada Claro claro Por eso digo ¿Qué quiere decir? O se va a Mercedes O saca más dinero Aston Martin Que esto es negociación Pura y dura Y esto es Fórmula 1 Y esto es la vida Vaya que no No hay más No hay más Negociazo Alonso no corre por dinero Pero vaya la pasta Que está llevando Se ha jodido Con la repercusión Que tiene Y lo que genera No va a cobrar dinero Aparte de tener Yo le hice un cálculo Le he perdido la cuenta Hace tiempo Los cálculos que por ahí Creo que están equivocados Alonso ha facturado Yo le he perdido la cuenta Hace como un par de años Yo creo que ha facturado Unos 540 millones de pavos Hace dos años Ahora debe estar cerca De los 600 De los que tienes que quitar Impuestos Comisiones No sé qué Pues déjalo en 350-400 mínimo Claro Pero en Fórmula 1 Al final Esto lo decíamos al principio El dinero va acompañado De la proyección de éxito No del éxito Pero sí de la proyección de éxito Siempre O sea esto no es como No es como el fútbol Que te pusiste a jugar Tres años a Arabia Saudí Y sabes que solo a ganar dinero No hay competitividad En Fórmula 1 Si un equipo te ofrece Mucho dinero Coño Se presupone Que algo bueno Quieren hacer Luego puede salir Macla y Honda Desde luego Y cosas que no salieron Que no salieron bien Esto de Ferrari Pero Viru Joder macho Madre mía Espero que Espero que la gente Aguante todo este Todo este vídeo Dos horas Llamamos dos horas 35 Pero es que no quiero No quiero ni acabar De hablar contigo La otra Bueno Quiero decir La no renovación de Alonso Hemos hablado ya un poco De los rumores De actualidad Te quiero preguntar un poco Por Un caso escabroso Muy actual ahora ¿Vale? Y si tú Cristian Horner Quiero preguntar un poco Si soy Cristian Horner No tanto Si conoces a Cristian Horner Un poco Que a lo mejor Si te has tratado Con él alguna vez Puntual He hablado con él alguna vez Si No tanto por Por el escándalo Como tal A mi no me interesa el Morbo Esto no es el programa De Ana Rosa ¿Vale? Pues a mi cara No vale eso Pero quiero decir Como persona Que si que sé Que conoces Como funciona un equipo Por dentro Más o menos Porque estás con la unbox Como tú mismo has dicho ¿Qué sensación te da Que se esté tardando Todo Tanto en saber? Quiero decir Para si alguien no sabe De que estamos hablando Cristian Horner Está siendo investigado En un proceso interno Por Repul Por comportamiento inadecuado Hacia un empleado Esto es lo que se sabe 100% Esto es lo único que es cierto A partir de aquí Vienen 1500 conjeturas Entonces A mi Y esta es mi sensación Vale Entonces tampoco tiene Más validez que lo que he dicho Que es lo único cierto Cuanto más tiempo pasa esto Sin aclararse Más me hace pensar En la inocencia del acusado En sentido de Está costando mucho Demostrar que este tío Ha hecho las cosas Que parece que se dice Que ha hecho Yo creo que Red Bull Tiene que tener muy claro Que este hombre es inocente Para Ya han confirmado Estamos grabando esto Por cierto Día 15 16 se presenta a Red Bull Vale Todavía no lo hemos visto Es el único coche Que nos queda por ver Tiene que tener muy claro La inocencia de Christian Horner Porque ya ha confirmado Que va a estar en la presentación Entonces ¿Cómo lo ves tú? O sea Quiero decir ¿Cómo ves tú Cómo está gestionando Red Bull? Porque yo creo que está gestionando bien En el sentido de proteger a la víctima Porque mira Si hay una víctima Creo que lo está protegiendo bien Pero Es raro O sea No creo que La cortina de humo Le vaya a salir bien La de callarse y ya está Vamos a ver Yo creo que Lo que ha pasado es lo siguiente Mira Se ha sacado de madre Han dicho que le mandó una foto Sí Por eso Sí Sí Yo creo Yo creo que eso no es cierto Yo cada vez más Lo creo también Creo Yo cada vez creo que Pero desde el primer día Eso no es cierto Porque Digo Porque es absurdo Absurdo por varias razones Por varias razones Y además si fuese así Eso estaba solucionado un rato Para bien O para mal ¿Por qué? Porque todo está muy claro A ver la foto Te la he enseñado Sí Que se le había atendido Esto es suyo Sí Pues ya está Solucionado El tema va por otro lado El tema yo creo Según me han contado No va por ahí El tema va por lo siguiente El comportamiento inadecuado Es Al parecer En algún momento Christian Horner Se ha dirigido Se ha conducido Con cierta dureza Con varios empleados Cierta dureza es Lo que en España Se podría llamar Que es un Es un Moving Él le ha hecho Moving Mira Mira Cuando tú tienes que Liderar Un proyecto Una compañía Con milípicos empleados A veces Puedes ser un tío dulce Un tío guay Con tus empleados Y a veces Puedes Propasarte Y En algún momento En algún calentón En alguna Mal Respuesta Y tal Pues alguien Se ha calentado Y ha dicho Mire usted Mi jefe me putea La gente moderna La gente antigua Los tíos como yo Los boomers Pues aguantamos más La gente joven Pues aguanta menos Y eso está bien Ahí ha avanzado la sociedad Si me preguntas a mí Sí Está bien Y con esto Que no se sienta Que no se dé nadie Por eludido Sino que es que Efectivamente La sociedad Pide Pide Otro tipo De comportamiento Antes Un empleado Le daban una hostia Porque es un ejemplo Y te la comías Y ahora mismo Como te toque tu jefe Lo llevas Y el tío Pasa la noche En el cuartelillo Y además Me parece muy bien En eso Efectivamente Llevas toda la razón Ahí Esto ha cambiado Y además Esto funciona de esta forma Entonces de forma que Vamos a ver Piensa Que Piensa que Lo que sí sabemos Es que Una mañana Han sacado En un BMW A Christian Horner De su casa Al norte de Londres Y lo han llevado A un lugar indeterminado No dentro del equipo No, claro, claro Para que se puedan expresar De forma libertad No, no Un juez interno Es un abogado interno Sí No un juez Un abogado interno Con el que ha hablado Durante ocho horas En ocho horas Se hablan muchas cosas Pero no se habla Que le ha mandado Una foto a una secretaría No A ver si Haces allí Eso se soluciona Mucho más rápido Y además Te lo cargas muy rápido Entonces aquí Hay cosas Que hay que aclarar muy bien Y tú no puedes hacer esto Y por aquí No podemos hacer Porque el tema es muy serio Porque Coño Una compañía como Red Bull Moderna Con una imagen No puede pasar por aquí Entonces yo sospecho Que que va a pasar ahí No va a pasar nada Yo creo que ya tampoco Si no lo has tomado la decisión Ya ya está Efectivamente Efectivamente Entonces lo que están es Vengan la sensación De que lo que van a es A redactar Una especie de Manual de comportamiento Y guía Responsabilidad social corporativa Que se llama Efectivamente Efectivamente Va por ahí Entonces que va a pasar No creo que pase nada Entonces ya estaban poniendo El director a fulano A mengano No sé qué Ya quitamos a este No sé cuánto Bernie Eccleston Que ha dicho Que dimita Pero después Él ha decidido Yo no he dicho Que dimita Bueno Que Bernie Estaba en esta videollamada Que yo flipo ya Bernie Vete a costar Que tiene 95 años Que hace ya Bernie por Dios Entonces Yo lo que entiendo Es digo Esto es un tema Laboral Laboral Y esto se va a arreglar De forma Vale Es un tema chungo Que ha trascendido Esto tiene que haberse Callado Sí Curioso Donde se ha trascendido Luego hablamos De donde se ha trascendido Que aquí entra La otra rama De la conspiración Claro Desde Holanda Y desde Holanda Yo es que Es que a mí me cuesta creer Lo del poder Que quieran los Verstappen Porque dices Vale Para que haya una guerra Para que esto es una guerra Entre los Verstappen Y Horner Tiene que haber un ganador ¿Quién gana con una dimisión De Horner? Nadie Es que además En Red Bull nadie Menos Verstappen Red Bull Primero Red Bull marca Gracias a su equipo De Fórmula 1 Ha obtenido La mejor Y la mayor Campaña publicitaria De la historia Sí Punto número uno ¿Quién se la ha proporcionado? Christian Horner O sea Es un tipo Que les ha llevado hasta ahí Tú quitas a Horner Y pones ahí A un Yo que sé A Whitley O sea Tienes perfiles Que serán válidos Seguramente Pero sí Pones a Schnaufer Pones a Hunter Steiner Vamos a poner eso Y lo único que pueden hacer Es hacerlo peor Tienes que poner a alguien Que ya está dentro Horner Tiene dos armas secretas Tiene dos ases en la manga Uno La pasta infinita de Red Bull Muy bien gastada Y muy bien puesta ¿Dónde? Sí El tío ha sido un genio en esto Y segundo Adrian Newey También comprado A base de talonario Entonces ¿Qué ocurre? Hace años Hace cuatro o cinco años Mirutas Escribió algo diciendo Perrelli tenía que fichar a Horner Pero si ficha a Horner Han fichado a Frederick Bassett Tienen que darle Una serie de atribuciones Y de capacidades Que son afines A las que tiene el Red Bull Que es control casi total Como administrativo Y como jefe Y como líder Es un tío Eficiente No extraordinario Sino muy eficiente Hay dos tipos Tengo una viruta A medio escribir Esos tipos de directores De equipo El director líder Y el director empleado Gunter Steiner Era empleado Zac Brown Es líder Bueno Zac Brown Es que es el CEO Es el dueño Toto Wolf Es líder Briatore es líder Horner es Mita y mitad Dominicari Era empleado Y la venía muy bien Para el ascenso A Dominicari ¿Quiénes son los que triunfan? Los líderes ¿Por qué? Tíos con Con mucho criterio Tíos con mala leche Tíos con Que han tenido mucha Experiencia empresarial Fuera de la Fórmula 1 Briatore Venía de montar Tiendas de metro Claro Horner fuera de la Fórmula 1 No tenía nada ¿No? Horner Lo primero que montó Era una cosa Que la gente joven Mira Ahora hay Whatsapp Pero antes lo que había Eran SMS Y los SMS Te costaban un huevo Te costaban 25 pelas Cada mensaje Tú pagabas cada mensaje Mensaje mandado Y el mensaje que pagabas Y entonces Hubo un momento En el que Tú ponías La dirección Era un número de teléfono De un servidor En Austria Y ese servidor En Austria Podía mandar mensaje Gratis Eso El movimiento económico Desconozco Cómo funcionaba Pero eso era De Toto Wolf Ok No, no sabía de eso Era uno de sus Grandes negocios Y Toto Wolf Ha hecho un MBA En Estados Unidos Y trabajó allí Cuidado Este tío es un tío Toto Wolf Tenía tiempo Mientras corría también Joder que tío Toto Wolf Antes de eso Antes de eso Fue muchas cosas Antes de todo eso Me pica el cogote Porque me he pelado hoy Y me están cayendo Todos los pelos Te ha quedado bien Me corta pelo Gracias Y entonces ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces Le viene muy bien A la propia Fórmula 1 De los equipos Gente que tenga experiencia Fuera De la Fórmula 1 Y todos esos Que te estoy diciendo Todos la han tenido fuera Y los que no han funcionado Son tíos del propio equipo Que han estado en el equipo Y vienen del equipo Y no sé qué del equipo Y tal Uno de los grandes Problemas que tiene Ferrari Es que todos salen Del mismo sitio De Ferrari Bueno, Frederic Ha venido un poco de fuera Pero sí Por primera vez En mucho tiempo Después de haber Tres directores distintos Que los tres han fracasado Domenicali Creo que es un tío Extraordinario Yo no le he tratado Pero creo que es un tío Fantástico Pero no Trajo títulos Al menos compitió Por ellos Matías Matías Binotto No trajo títulos Y Arribabene No Arribabene ¿Para qué te voy a contar? Arribabene tampoco Trajo títulos Y el otro ¿Cómo se llamaba? El Quechua Alonso Ah, Matiachi Sí, ni me acordaba Matiachi Matiachi No me acordaba Matiachi Era mismo Matiachi Matiachi Se ha metido Se ha metido un buen palo La verdad Todos han venido Desde Ferrari Entonces Eso necesita Otro tipo de El último grande Que hubo ahí Grande Fue Jantot Que la frase Que viene de fuera Sí Era otra Filosofía Desde luego Madre mía Viru ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa En Ferrari? ¿Cómo está la cosa? A ver qué pasa con Jornel Yo espero que A ver Es decir Me parece un profesional De la parra Vaya O sea Que 2005 Coge una marca De la telegética Con mucho dinero Pero sin mucho proyecto Y consigue hacer el equipo Más sólido del momento Pues una barbaridad Y además un coche Que es que desde 2009 No ha dejado de estar Para podios O sea Es que es un coche Súper regular En los peores años De Red Bull El 14 El 15 El tal Te rascaban podios Igualmente Se quejaban mucho De los motores Y porque el motor Renault era una castaña En aquella época Se plantaron Se plantaron Delante del morro De Carlos Ghosn Que fue el que les ponía el motor Y les mandó a Frey Colillas Y dijeron Pues así no vamos a ir ninguna Sí, sí Y les dijo Pues ahora el motor Se va a llamar Tag Oyer O sea Esa fue muy buena La época de 2017 Viru Te iba a preguntar un poco Es que tampoco te quiero Tener más tiempo Porque son las 2 de la mañana Estamos grabando muy tarde Que lo sepa la gente Estoy comprobando las acciones En Ferrari Y han pegado una bajada Han pegado una bajada No por todo lo que has dicho Bueno Y llevaban No, no Y llevaban Días subiendo Vamos a ver Donde están A ver Bueno Ha estado mal el día Bueno, bueno, bueno Ha estado mal el día Viru Vamos a hacer una cosa Yo estaría contigo hablando Otras dos horas Así que Si te parece Vamos a emplazar esto A una hipotético Fonscast 2 ¿Vale? Porque yo creo que 2 horas 48 minutos Está bien para que la gente Avance un poquito Y te conozca un poco más Recuerdo A todo el mundo Que tenéis las redes sociales De Viru Luego me pasas todas por escrito ¿Vale? Viru Todo lo que quieras que ponga yo En la descripción Te lo pongo No sé si quieres decir algo Por cierto Algo en general Que te hayas quedado con ganas Que digas Tengo que decir esto Saludos a mi padre y mi madre Que los quiero mucho Y que quiero que me duren 200 años más Un saludo a los que me están viendo ¿No? Que es un clásico Y eso Muchísimas gracias A todos los que habéis aguantado Todo esto del vídeo Yo creo que ha quedado Una charla muy interesante Pues hablar de muchas cosas Actualidad no hemos tocado mucha Pero es que yo realmente Me apetecía hablar contigo De politiqueo De interno De tal Porque joder Es un tío que Que maneja de eso ¿No? Y la actualidad luego cambia Una putada la actualidad Cambia todas las semanas La actualidad es una mierda La actualidad es lo peor Hay que hablar de De todo Es mucho más interesante La gente cuando No quiero ser Despectivo Para los compañeros Que hacen un trabajo Casi siempre extraordinario Hay páginas fantásticas Como es Motor.es Donde trabajo yo Los chicos de SoyMotor Hacen un trabajo fenomenal Hay Hay varias páginas Que hacen Los periódicos especializados Las marcas Trabajen un tiempo Todos hacen un trabajo fenomenal Pero ¿Sabes lo que ocurre? En general En general Y no quiero No quiero ser crítico con esto Quiero ser observante En general Todo es bastante Me resulta No quiero ofender a nadie Me resulta un poco aburridos No es que los que lo hagan Son aburridos Ni lo que yo vea Sea aburrido Es que todo se parece mucho ¿Hablas de medios O de creadores de contenido? Porque si hablas de Fórmula Fons Te colgo ahora mismo No Básicamente a lo escrito A lo escrito Me refiero a lo escrito Vídeos veo muy pocos Y entonces Me parece todo muy parecido Todo demasiado Demasiado similar Entonces cuando ves algo distinto Por ejemplo Lo que escribe Pablo de Villota Me parece muy bueno Lo que deja las ideas Que desparrama por ahí Raymond Blancafor Son muy interesantes Javier Rubio También cuenta cosas Cosas chulas Pero es poco No leo prácticamente A nadie más Ni veo muchos vídeos Es que No veo No veo apenas series No veo televisión Las carreras Las pongo dos minutos Antes de que empiecen Las carreras Y las quito Cuando veo el champán Cuando veo el champán saltar Entonces quito la carrera Nunca he visto El vamos sobre ruedas ¿Nunca? No yo tampoco No he visto nunca Nunca Y hace cuatro o cinco años Que no veo las previas Ni los post O sea Tengo cosas que hacer Tengo Tengo Trabajo Tengo que escribir Tengo que escribir crónicas Tengo que hacer cosas Entonces No El Drive to Survive He visto El primer capítulo De la Medio Que viene el capítulo De la primera temporada Me aburrí Y he visto Y nunca más Es un producto Que no está hecho Para nosotros Es un producto Que está hecho Para el fan Nuevo Que está empezando Y que le apetece Un poquito No somos El público Pero es Fórmula 1 Si yo fuera un gato Un tío pelma Un tío pesado De estos que están Todos los días Mira tío Yo tengo muchas cosas Y el no estar Encima de eso Te desconecta Y te aleja Un poco Del epicentro De una de tus Principales actividades Para poder hablar Y poder escribir Y poder tener criterio Pues necesitas Claro Y de hecho Tiene que haber gente Para todo Tiene que haber gente Que te informe Lo que ha pasado Y punto Que no se moleste En dar un punto de vista Diferente Y luego El que te aporta Ese punto de vista Diferente Que yo En tu caso Pues mi caso Es un poco al revés Mira a mi lo que me pasa Generalmente es que Yo estoy todo el día O gran parte del día Creando contenido Para internet Y tal Y solo coger actualidad Pero a mi no me gusta decir Ha pasado esto ya Me gusta dar mi opinión Sobre lo que ha pasado Y el que viene a verme a mi Sabe que se va a fumar mi opinión Sabes lo que pasa Que la opinión Ya no tiene el valor Que tenía antes Antes cuando había Cuando había medios La llegada de internet Que ha sido una cosa Extraordinaria Y fantástica Y fenomenal Y positiva Para todos Ha atomizado mucho La capacidad De poder emitir Un criterio válido Vertical Esto quiere decir Tú antes Querías Saber Malo y bueno A la vez Yo lo veo muy bueno Porque antes Había gente muy buena Que no tenía altavoz Sí Sí Bien Con un problema Hoy día Todo el mundo Tiene una opinión De todo Bueno Hay opiniones Que no hay que escucharlas Y ya está Que no merecen la pena Pero todo el mundo Tiene una opinión De todo Y te voy a decir más Como tú tienes Una opinión formada Ajá Porque tú crees Que tú tienes El conocimiento último Y tú lo sabes todo Ajá Yo nunca discuto opiniones Cuando la gente Me dice cosas Y me parece muy bien Pero qué pasa Que no me dice nada Digo No Pero que no me discutes Esto Digo Aquí Mira El 98% La gente No cambia su opinión El 1% La cambia Si tienes una argumentación Válida Y lo que cuentas Y lo que explicas Y lo que razonas Es válido Y esa persona Está dispuesta A cambiar Y hay un 1% Un segundo 1% Que se lo piensa Pero No lo cambia Bueno Pero a veces Las opiniones Tampoco son para cambiar El uno a la del otro A veces Yo no estoy aquí Para convencer a nadie Yo te digo lo que hay Y generalmente Mira La pregunta es El que tiene una opinión Es capaz de razonar Lo que dice Y el 10 Apenas el 10% De la gente Que tiene una opinión Es capaz de razonar Cuando me dice El listo de turno El año que viene Alonso Va a ganar Claro Y digo ¿Por qué? Y dice Porque yo lo sé Pero ¿Por qué? Porque es muy bueno Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Al final no va a ganar nada Pero por una sencilla razón Porque no tiene coche El problema De darle alta voz A todo el mundo Es que va a haber Más tontos Haciendo barullo Que opiniones malías Está claro Una frase magnífica Más tontos Haciendo barullo Pero claro Pero a la vez Yo creo que merece La pena eso Porque entre esas voces Que no tenían Alta voz Sí porque aprendes mucho Si estás dispuesto A aprender Y no todo el mundo Está dispuesto a aprender Pero al final Nos tenemos que centrar En eso Es lo importante No te puedes centrar En el que no tiene argumentos En el que solamente Que yo está bien Y a mí los memes Me flipan Yo soy el primero Que hacen bromas Por Twitter todo el día Y soy el primero Que tal Y a mí me gusta Llevar ese punto De ya te digo Opinión Con bromas Y con comedia Porque aquí estamos Para reírnos también Esto es para disfrutar No concibo De otra manera El espectáculo Pero Hay que distinguir Al que usa memes Como argumentos Es que yo he visto Que los cojones de Alonso No entran en Aston Martin Entonces va a tener Seis décimas más que el resto Y el que Hace un meme Pues yo puedo coger Y decir He visto este punto Madre mía Esto son dos segundos y medio Pero el que me sigue El que me conoce Sabe Entiende Que estoy siendo irónico Que estoy con la broma Con el chistecito ¿Quién decía? Alguien dice El coche de Alonso Ha sido en la curva tal Dos segundos más rápido Sí, sí Vio uno Vio uno Buenísimo Claro, pero ese chaval Yo creo que lo puso Como ironía Como rollo Estoy viendo pasar por curva Y Eva Y Eva Creo que el Red Bull 2 Con neumático de lluvia O algo así Muy bueno Me encantó Este tío es muy divertido Y eso está guay Y eso está chulo El problema es que hay gente Que ni le apetece molestarse Ni informarse sobre Fórmula 1 Ni le apetece enterarse De que va a la fiesta Ni tal Que quiere participar del debate Cuando su opinión Pues no vale Lo que vale la de una persona Que es lo que decíamos antes De las capas De complejidad Para comprender la Fórmula 1 Si no te quieres molestar En comprenderla Tú puedes tener tu opinión Pero a mí no me importa O sea que es decir Tu opinión no tiene Ninguna importancia Si no está basada en algo Tú aquí has hablado antes ¿No? Un razonamiento Es muy fácil Todo el que me llega Y me dice algo Digo razoname esto Claro Mosa está hablando Hace un momento Hace un rato ¿Tú crees que Hamilton En Ferrari Es buena decisión tal Yo veo que no por tal Pero son motivos Los dos razonables Tú tienes tus razones De coño Pues los ciclos de Mercedes tal Y yo los de creer Que puede ser una bomba Es decir Tenemos dos argumentos Razonables Ahora los que nos hayan escuchado Dirán pues yo creo más Que estoy más con virus Estoy más con Fons tal O tengo otra opinión Pero si yo te digo Es que Ferrari A una mierda Porque lleva así Ganar tal Y llevo siempre una carrera Desde que McLaren y Mercedes Eran lo mismo Pues claro Mi opinión no vale ¿Sabes? Que hay gente que Que es así Pero bueno En fin Miro internet Entonces tú no sigues nada De Youtube ni nada Y a veces Pensas que vas a decir Buah yo te sigo Fons Tu contenido buenísimo La polla tal Veo algún vídeo Sigo un poco más Twitter Entonces si veo Vídeos cortos en Twitter Si los veo Veo un minuto Un minuto y medio Lo que hay ahí Pero Mira yo no tengo tiempo Para estar aquí Una hora y media Yo esta entrevista Que tú y yo hemos hecho Yo no la voy a ver Hostia Tres horas Pero no estáis locos Los comentarios Igual si te pasan A ver si alguno te dice algo Ah bueno Los de los comentarios Te vas a reír Los comentarios Están en Youtube Hay Es un mundo Es maravilloso Yo tengo suerte Tengo suerte Porque controlo mucho La comunidad que tengo Tampoco es necesariamente grande Aunque también es un problema En otro aspecto Pero Pero lo controlo un poco Intento que haya O sea yo por ejemplo Borro la toxicidad rápido O sea lo siento A mi casa no vienes a ser subnormal O sea Yo Youtube es mi casa Y tú aquí vienes A portar O a tal Si vienes a Tengo mucha suerte Tengo mucha suerte No tengo trolls Y tengo muy poca gente Que me responda Y que me diga cosas chungas Y cosas feas ¿No? No En 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 La primera vez Que he bloqueado a alguien En Twitter Que es la única red Que ya manejo Me quité de Facebook Hace mucho No tengo No tengo TikTok No Ni tengo No Tengo Instagram Tengo Instagram Donde he puesto una foto En Twitter Tengo ciento y pico mil seguidores Y el primer tío Al que he bloqueado Lo bloqueé como el año pasado O algo así Y tengo bloqueados Como 10 o 12 No tengo más Porque Gente que se pasa Que abusa Que insulta Que dice cosas feas Y todo esto Yo igual tengo 300 Tengo 8 o 10 No llegan a 15 Los que tengo bloqueados Pues bueno Vienes bloqueadas esta No No todo el mundo A mi no me vienes a Es que lo que te digo A mi no me vienes a gritar A mi casa ¿Dónde vas? Vaya Me parece perfecto Es que no No tengo ni por qué Comentar contigo Es que no respetas Me parece perfecto Que hay gente No respeta la libertad de expresión Si claro que la respeto Y mi libertad de expresión De bloqueada aquí está Toma pum Hasta luego O sea Tú vente a gritar A tu casa crack En fin Ahora sí Tres horas Yo creo que Esto da para monetizar Oye En serio Muchas gracias por pasarte Tío Por darme este ratito Me apetecía mucho Por invitarme Me apetecía mucho hablar contigo Y nada Si no te ves este podcast Pues no te lo paso Pero ya si te ve otro Otro vídeo Pues nada Lo recomendaré Lo recomendaré Tú recomendarlo Oye Yo esto no me lo fumo Pero estuvo guapo Esto yo lo aguanto Que yo Yo esto sí lo hago Pero esto ya es cosa mía De que soy un egocéntrico De cojones Que yo creo que nos pasa A todos los que nos dedicamos Un pelín a esto Un poco egocéntricos somos Porque te gusta que hablen A mí por lo menos Me flipa Pero yo me veo a veces En mi vídeo Este no me lo veréis Muy largo Entero Pero 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 me Me veo de vez en cuando Porque me gusta también Me he visto podcast míos La verdad Que a veces A veces hago así Es creo en Youtube Me recomienda Youtube Un vídeo mío Y digo Si es que mejor que este No lo va a ver En fin Adiós Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Por ver este Fonscast Viru Otra vez Muchas gracias Y nos vemos Con más vídeos Y más Y más historias Esta semana Que se viene Estamos a punto De empezar la temporada Hasta luego ¡Suscríbete al canal!